Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando. A siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Hola Héctor Mona, ¿cómo están? Bueno, les voy a contar una historia que me pasó durante la pandemia. Yo estoy en Tandil, pero justo para la época de la pandemia vivía en Ciudad de Buenos Aires, en Palermo. Vivía en unos edificios que tenían una cochera bastante grande porque ya quedan varios edificios en esa manzana que compartían toda la cochera. Como no se podía salir a comprar lo básico, digamos, cosas que todos necesitábamos, ya que teníamos un supermercado nomás a media cuadra, organizamos un grupo de WhatsApp de las señoras que vendíamos algo. Casi todas estábamos con home office y todas algún emprendimiento teníamos. Entonces, a las 8 de la noche bajábamos a la cochera y, bueno, comprábamos y vendíamos cosas que necesitábamos. Desde cosas de catálogo hasta otros elementos, indumentaria, cosas que nos hacían falta. Bueno, yo quedo, veo una publicación de ruanas y, como justamente hicimos home office y salía la parte de la cara de la computadora, yo me ponía pañuelitos, chalinas, cosas como para estar arregladas para los Zoom. Y esa chica vendía ruanas y me pareció una buena idea comprar las ruanas, aparte ya estaba fresco. Entonces, adoptamos el punto de encuentro a la hora de la cochera, como hacemos siempre. Cada edificio tenía su puerta de entrada con un número arriba. Este número arriba era fácil de ubicar porque estaba bien grande. Entonces, yo salí por mi edificio, bajo la cochera y me dice, nos encontramos en la puerta con tal número. Cuando voy a esa puerta con ese número, me dice, ojo, no te vayas a perder acá porque es fácil perderse en estas cocheras, son muy grandes. Y yo le dije, no, no tengas problema porque estoy acá cerca de 50 metros. Y le compré dos ruanas. Bueno, cuando ella se mete para su puerta, no la veo más y empiezo a caminar por las cocheras y me perdí. Y empecé a pasar por un lugar que tenía como una senda peatonal, como el paso de cebra, como con una garita que yo nunca había pasado, nunca había pasado por ahí. Estaba claramente perdida. Y los números de las puertas no me coincidían con los que yo venía contando. 503, 504, 505. Después no me parecía 250 y algo, estaba perdida. Entonces, era muy laberíntico y digo, ¿cómo me perdí tanto acá? Entonces, toqué una pared y dije, oye, con la misma pared, en algún momento voy a llegar a la puerta donde había que estar. Estuve más o menos dos horas perdida en la cochera. Encima, no me había llevado el celular para decirle a mi hija porque como era ahí abajo, entonces estaba preocupada porque mi nena se iba a preocupar por mí, que de hecho así pasó. Entonces, después de dos horas me voy a un encuentro, cuando ya estaba desesperada, y dije, bueno, si paso un auto le hago señal y le digo que me auxilia. Pero no pasaba a nadie, era la pandemia, no pasaba a nadie. Entonces, al final me digo, ya estaba desesperada, ya veo la puerta que era de mí, de mi edificio, y me meto hacia arriba. Y le digo a todos, no, estuve perdida. Chica, en el grupo de WhatsApp puse, porque tenemos un grupo de WhatsApp, chica, estuve perdida en la cochera, no sé qué pasó. Cuando fui a comprar la ruana. Y la chica me dice, ¿qué ruanas? No, porque hay una señora en tal puerta que vende ruanas. Me dice, no, no, nadie vende ruanas en el grupo. O sea, alguien vende ruanas, y vos vendés, vos vendés. No, nadie vendía ruanas. Y después estuve atenta a las publicaciones, a ver si volvía a surgir. Y esta persona nadie la conocía, nunca la había visto. Yo nunca más la volví a ver. Y ahí todas, miradamente, éramos vecinas. Entonces mi marido me dice, no, tiré esas ruanas, tirélas, tirélas, porque es algo malo. Es algo malo que tienen, porque las ruanas las tengo, inclusive. Y yo le dije, no, pues no me pareció, me pareció algo muy, muy buen achón. Si bien yo estaba perdida y demás, y todo lo que pasó después, la presencia se me hacía bastante angelical. Le digo, de una presencia muy buena. Me pareció que la persona que me la estaba dando era una señora muy amable, muy buena, con mucha luz. O sea, no me parece que haya sido algo malo que yo haya vivido. Simplemente no le encuentro explicación a la situación de que no era para tanto perderse en esas cocheras, y que tampoco esa persona, un grupo de 20, 25 señoras que éramos, ninguna la conocía. No sé, no le hemos dado explicación exacta. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola gente linda, de la POP. ¿Cómo están? Soy Patti. Bueno, la semana pasada conté una historia que me había pasado yendo para el lado de Bolívar. Bueno, me gustaría poder contar otras historias, ya que tengo muchas historias para contar. Y bueno, la que quiero contarles así brevemente, es la que me pasó hace tres meses, que pasó en la Basílica de San Isidro. Que yo había ido ahí un día de mucho calor, entré, no había nadie en la iglesia. Y bueno, después miro para atrás, entraron dos personas, todo bárbaro. En el momento que estábamos rezando, sentimos de la nada un llanto de mujer que a mí realmente me corrió por la sangre, me ló la sangre. Pero era de tal manera que yo, te juro que yo pensé que era una persona que había entrado de afuera y se puso a llorar. Pero era tremendo, era, te lava la sangre como que se escuchaba en toda la iglesia y fue tremendo. Y las personas que estaban detrás mío miraron para ese lado y se fueron, no por la puerta de entrada, sino por la puerta de costado. Y yo me quedé ahí, mira yo, me quedé ahí yo como siguiendo rezando como si nada. Y en un momento miro para atrás y bueno, me acerco a donde había sentido ese llanto de mujer y no había nada. Y había un dios, un dios enrejado y una escalera que va para arriba. Y la verdad que fue impresionante porque fue un segundo nada más de esto, pero fue muy, muy feo la verdad. Y la verdad que después no volví más a la Basílica de San Isidro porque ahí mi mamá hace muchos años se había casado con mi papá. Pero fue muy power y me dio bastante miedo. Y entonces el mismo día entro a Gule y encuentro la historia de la llorona de la Basílica de San Isidro. Me quedé helada. Así que bueno, cuando quieran pueden llamarme que se los cuento. Un beso, chao. Con respecto a soñar con los muertos hace cuatro años se murió mi papá. Y si bien no me sorprendió porque yo lo vi decaer mucho. No me quise despedir de él en el funeral, no quise ir a verlo. Y bueno, quizás fuera por eso que tengo la sensación de que él todavía está por ahí. A veces está entre nosotros. Tengo esa sensación y siento de que realmente no murió, de que está en otro lado nada más. Y bueno, en el sueño vino, él pensaba que yo estaba enojado y yo le decía que no y me abrazaba. Un sueño muy lindo en el cual él estaba contento conmigo porque yo le decía saber que no estaba enojado con él. Yo estoy convencido de que él está vivo en otro lado. Sé que no está muerto, sé que no está en un cementerio. Buenas noches, Cristian de Merlo. Te cuento esto de nuevo. Papá falleció en cuarentena. A partir que falleció mi padre, empecé a escuchar ruido acá en mi casa. Que me rascuñaban las chapas, que me apagaban las luces, me pateaban la pared. Me quieren abrir la puerta, sacudían la puerta. Me abrazaron a mí, sentí que me abrazaron. Algo bien helado. Es impresionante, Héctor. Es impresionante. Lo viví en carne propia. Y cuando fui al cementerio, en pandemia, no pude aguantar cuando lo vi. La cruz de mi padre, que decía Raúl, que tenía no área. Es como que algo que me envolvió desde las piernas y me tiró y caí de rodillas en su tumba. Es tremendo lo vivido, Héctor. Es tremendo. Y estoy sintiendo, a veces, que tengo que dormir con las luces prendidas porque tengo pánico, fobia, vértigo. Hola, Héctor. Buenas noches. Mi nombre es Beto. Soy camionero. Hago servicio de preso de Buenos Aires a Punta Alta. Soy Guayablanca. Bueno, te quiero contar una historia. No me pasó hace mucho, más o menos hace dos meses. Nosotros hacemos servicio de preso. Salimos a las 5 de la tarde de Soldati, de ahí de Capital Federal. Más o menos estamos llegando entre las 2 y media a 3 y media de la mañana en Punta Alta, según el viaje que tengamos, ¿no? Bueno, lo que pasó a mí, increíble, no lo pude creer. Yo estaba llegando a Punta Alta, eran justamente en las 3 y media de la mañana. Y había una persona, una sombra, una persona toda de negro, al costadito de la orilla de la ruta. Estaba ahí, no había nadie. Ahora no viaja nadie. Estaba yo solo en la ruta. Así que lo que más me llamó la atención es que la persona no tenía cara, no tenía nada. Tenía una capucha, era todo de negro. No se entendía la ropa, cómo era, si no te puedo decir que era un jean, una remera. Y era todo con una capa negra, parada ahí. Y bueno, la verdad es que me sorprendió mucho. Así que sí, se ven cosas, se ven cosas en la ruta. Muchas veces lo vi y sigo viendo. Así que, nada, esa es mi experiencia. Está muy bueno el programa. Gracias a todos por este chat en mi historia. Un abrazo grande, Aitón. Hola Héctor, buen día. Sí, buen día porque estoy escuchando los programas de abril acá en SputinFight. Bueno, justo me estaba acordando cuando, más o menos, yo tengo ahora 41. Soy Damián de Villaruló. Pero trabajo acá en Medrano, ponen en el 1600, vamos a poner ahí. Seguridad, un edificio grande. Bueno, cuando yo tenía más o menos 15 años, mi hermano, el mayor, trabajaba, yo sí, en Mendoza, ¿no? En un fortín que habían hecho, tipo museo, cuidando, ¿no? Durante la noche, era el sereno. Y a veces iba a bailar y me dejaba a mí. Y cuando salí en serena, se recorría detrás de la empalizada, porque eran barracas así, tipo pulpería, y donde dormían los soldados en su momento. Lo que armó San Martín antes de ir a Libertad, Chile. Es que se la cordillera y toda la historia. Y vos sabés que alrededor de la empalizada del otro lado, que está totalmente oscuro, se sentía un caballo que me acompañaba. Y bueno, la verdad que era bastante nervioso en ese momento. Y era bastante fuerte la situación. Y cumplí ese año solo, la verdad que era bastante grande el terreno. Para cuidar. De hecho, me van a pasar malas cosas. O sea, nosotros, a mis amigos, una noche nos pusimos a tirar sal a ver si le aparecía una bruja, ¿no? Sentimos nada esa noche, pero el día siguiente, pero bueno, así en la noche, es que sentía que alguien le caminaba en el techo, a la barraca, y que salió dos, tres veces con un palo hasta que el último se cansó. Que escuchaba risas, que le caminaban arriba, encima de la de paja y adobe, en el techo. Entonces caía toda la mugre cuando caminaba. Se sienta en las pisadas. Muy fuerte, muy fuerte las cosas que nos pasaron ahí. Bueno, otra vez te conto más historias. Dale, un abrazo. Víctor, buenas noches. Soy de acá de Hudson, estoy en una caminata nocturna, ahora siendo las 22 horas, 0-1, y en el camino del río de Hudson, donde a un lado tenemos campo pelado y el otro lado todo country. Me gusta la imagen esta de la oscuridad con las luces de los countries y ver toda la penumbra absoluta del otro lado del campo. Es increíble. Y voy escuchando la radio, es una imagen increíble, ¿no? Tenemos esta locura de lo paranormal. Y también tengo tres historias que son súper fáciles de contar. Bueno, la primera es que viviendo solo, mi habitación estaba en el segundo piso. Yo con el teléfono, mirando a la pared, me dicen en el oído mi apodo. Pero me dicen susurrando. Me dicen, puch. Así de fuerte, rápido fue. Me doy vuelta a nadie. En casa hay ya antecedentes de todas estas cosas. A mí ya me pasaron varias cosas. Y mi hermana tiene algo raro con todo esto. Le doy a parar mal y se ve que se hereda un poco porque a mi abuela también le pasaba. La segunda historia es que yo venía por el campo también en Hudson. Hace aproximadamente 15 años, donde todo lo que era edificado como está ahora, antes era campo, pasaba y vi a una nena a los saltos en el medio del campo, a los saltos, y atrás la seguía un perro gigante. Se veía la silueta solamente de sombra porque era medio lejana la imagen. Pero ahí estaba, en el pleno campo, donde no podría haber esa imagen, ahí estaba esa secuencia. Entre otras historias más, pero esas fueron las dos que me quedaron chocadas porque sí, lo único testigo y de donde todo es verídico. Entre otras miles de historias que me van pasando, que me han pasado siempre. Pero bueno, hasta luego. Hola Héctor, ¿cómo estás? Como vos decís, el incrédulo de Real terminó cambiando la forma de pensar. Porque yo siempre dije, nadie volvió de allá porque es tan lindo. ¿Qué te querés quedar? Siempre digo eso yo. Que alguien te diga que volvió de allá desde la muerte. No querés volver. Aunque a veces deseamos irnos. Porque me han pasado cosas muy graves en mi vida con mis hijos. Y a veces me quería ir. Y tal, ¿para qué estar sufriendo sin poder verlos? Pero bueno, la vida esa no se hay que lucharla. Y hay que seguir adelante a pesar de todo. Que si estamos acá es por algo. Tenemos que cumplir antes de irnos lo que tenemos que cumplir. Un beso, te escucho, te quiero. Beso. Hola Héctor, equipo. Maravilloso. Rezo por la salud del señor Jorge Real, al que sigo hace muchísimos años. Esto que contó sería muy bueno que mañana el doctor Laceras nos comente algo. Yo espero el programa de mañana. Bueno, como te damos todos los días. No falto nunca. Personalmente puedo decir, tuve, yo creo, como dijeron mis cardiólogos, que fue un síncope. No sé si lo conté en algún momento. Pero yo no digo muerte, fallecimiento, ¿no? Yo no sé cómo contarlo. Porque yo me levanté a las 2 de la mañana, una noche. Y a las 5 de la mañana aparecí en el living. Me golpeé del lado derecho y aparecí boca arriba, toda golpeada. Me desperté de la nada. No vi nada, no sentí nada, nada absoluto. A las 5 de la mañana. Bueno, vinieron a buscarme, igual, yo llamé a los médicos. Evidentemente los pasaban como un síncope. Pero no saben cómo, de la nada, me desperté. Me hicieron todos los estudios, abidos y por haber. Cuando volví a mi casa, al día siguiente, les dije, bueno, si se afelé de esta, por algo estoy todavía en este mundo. Porque algo me falta cumplir. Es como dijo Jorge Real. La segunda experiencia que tuve es, en el año 85, nunca me olvido, en una tomografía de las primeras que se hacían por un problema en la vista. Y cuando me impusieron el yodo para hacer una tomografía seriada, me anotaban en esa época, ¿no? En un salón grande, qué sé yo, una sala, no sé quiera. Y no sé, empecé a mover las manos como diciendo, a ver si alguien viene. Y viene el doctor, porque era solamente un médico, y dice, ¿qué pasa? Me voy, me voy, me voy. ¿A dónde te vas? Me voy, me voy, me voy. Se va, me deja ahí. Y dice, bueno, tranquila, ya terminamos. Volvió y me dijo que tuvo que moverme un poco para que yo me despierte. Yo puedo contar esto, tal cual lo decía Víctor Suayro. De la nada, me quedé dormida, supongo, y vi una luz lejos. Y no era que yo estaba ahí. Yo no me veía. Lo único que voy a contar, porque fue, me acuerdo mis palabras, que decía, uy, yo me morí, y ahora le van a avisar a mi papá, que está leyendo el Día de la Nación, esperando que salga, que yo estoy muerta. Lo que yo puedo contar es la serenidad que se vive. No hay nadie, yo no vi ni parientes, ni voces, absolutamente nada. Estaba la luz, mi voz, y nada más. Pero una serenidad increíble. Y el episodio anterior lo pasé dos veces. Una, me levanté, y otra, estando en mi casa, voy a prender el equipo de audio, yo fanática con la radio, la hora que sea, y vi cuando me caí, pero no sé qué pasó después. Un rato después, no sé qué, el ruido me despertó, y seguí. Acá estoy. También fue eso, ponen los médicos otro síncope. Siempre estuve sola y acá estoy. Como dijo el señor Real, estamos por algo. Yo no sé si traje algo, pero no vi a nadie, no escuché a nadie. Lo que sí es una serenidad increíble. Increíble, y esto tampoco, no sé cómo contar, que no vi nada, no sentí nada durante tres horas. Así que es tema como para hablarlo con el doctor Laceras. Abrazo, el programa es espectacular, y hoy da mucho para comentar. Abrazo, muchas gracias, saludos a todos. Saludos a todos, saludos a vos. 9 y 20 de la noche en la República Argentina. Y acá estamos abriendo nuestro ritual, en vivo, en la noche paranormal. Para salir al aire, ya sabés, abrimos el 4-535-42-04. En directo de la POP, 011-4-535-42-04. Para hablar en vivo, en directo, en la POP. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ahí podés mandar un audio. Tomate un par de minutos, graba un audio. Contanos tu experiencia paranormal, con lo espiritual, lo místico, lo milagroso, o tal vez lo terrorífico, o lo inexplicable. 11-27-84-1073. Si querés escribir tu historia, ese es el número, el mismo WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. También hay un correo electrónico. Trasnoche Paranormal. Arroba gmail.com Trasnoche Paranormal. Arroba gmail.com Desde cualquier lugar del país o del mundo, podés redactar, podés escribir tu historia paranormal. Trasnoche Paranormal. Arroba gmail.com A propósito de lo que contó anoche Jorge Rial de su experiencia con la muerte, muchas personas escribieron como los que escuchábamos recién, los amigos y amigas que dejaban sus audios. Con esto de me traje algo, traje algo del otro lado, dejé algo en ese otro lugar, decía Jorge Rial. Dicen por acá, primero hay que recordar que somos seres espirituales, viviendo una experiencia física. Lo que se trajo Rial es el despertar espiritual. Dejó parte de su ego, si es que no lo perdió. Nadie que haya estado clínicamente muerto y volvió es ni será igual. Él intuye que algo debe haber luego de esa experiencia. Necesita gente capaz que lo conecte con las herramientas para desarrollar su evolución espiritual y así poder compartir con otros que aún no han despertado. Saludos desde Comodoro Rivadavia. Héctor, buenas noches. Yo le creo a Rial porque también pasé por lo mismo. El día en el que tuve un derrame cerebral. Llegué al coma profundo. Estuve entubada, pero en coma farmacológico. Hay más testimonios a propósito de lo que relató Jorge Rial. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Paranormales. Seba desde Plotier, Neuquén. Está bueno lo que está hablando Rial porque no lo habla de una manera desde el miedo. Tuve una situación donde estuve fuera de este lugar que vivimos todos los días y realmente era placentero, cómodo, blanco. Sin ninguna preocupación, sin ningún problema. Un instante de paz que duró, no sé, para mí fue poco, pero llenadero. A partir de ahí remontó mi vida y sé que cuando se termine voy a regresar a ese lugar. O sea, no le temo a la muerte, pero tampoco la busco. Y es bueno que hablen de esto porque hay gente que le aterroriza. Pero yo creo que le aterroriza cuando se imaginan a la parca, a la muerte, al esqueleto, a la guadaña, al castigo que van a venir por ti porque se terminó tu vida. Y no, yo creo que el infierno lo estamos viviendo sobre la tierra. A eso vinimos y a eso nos mandaron. Cuando el cuerpo esté desgastado, iremos a ese bello lugar que no sé si es un lugar, sino que se nos apaga la luz. Y ya está. Eso fuimos. Bueno, más testimonios al respecto. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Un saludo a Cristian, nuestro compañero de la tele que nos está escuchando en su auto. Director, switcher, Cristian, un abrazo. Te sumas al Instagram en vivo, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí estamos en vivo, en el principio del programa. También por allí podés mandarme tu historia. Si todavía no me seguís en Instagram, es muy fácil andar a la lupa de Instagram. Escribí Héctor Locutor OK. Héctor Locutor OK. Una vez que me seguís, arriba, al lado de mi nombre, a la derecha, te aparece una campanita. Toca esa campanita y desliza hacia la derecha todas las notificaciones. Activás todas las notificaciones para no perderte ningún contenido paranormal. Arroba Héctor Locutor OK. Sandra, estás en vivo por teléfono. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Muy buenas noches a todos. Bueno, te escuchamos. Bueno, la historia que voy a pasar a contar me pasó a mí hace aproximadamente 20 años. Yo soy del interior y hace 20 años me vengo a Buenos Aires. Con mi marido alquilamos una casa. La señora que nos alquila la casa nos dice que la mamá había fallecido ahí, que era una persona mayor que tenía problemas en las piernas y que estuvo tirada en el piso dos días hasta que la fueron a visitar y la encontraron pero ya muerta. Entonces la hija no quería nada de la casa. Lo que habíamos hecho era un plan de pago donde alquilábamos la casa y pagábamos mensualmente los muebles. Me encontré desde el colchón y las almohadas a todo lo que te imagines, todo lo que lleva el complemento de una casa había quedado ahí. Fuimos en primavera, para verano ya, que venían los días lindos y nosotros estábamos en segundo piso. Y lo que sentíamos de noche, en el piso de abajo no vivía nadie, pero sentíamos eso que hace un rato dijiste, si tenés algo para comentar, algo que no le encontraste lógico. No le podíamos encontrar la lógica a que se escuchaban muchos ruidos, pero pensábamos que quizás iban en horario nocturno la dueña o los otros hijos que habían quedado y cada vez eran más frecuentes o se sentían de otra manera. Ya a lo último escuchábamos como los pasos que subían hasta la escalera y que llegaban hasta la puerta. Como era un lugar seguro, en segundo piso dejábamos la ventana abierta porque ya estaba llenando el verano. Y siempre a la misma hora, después de las 3 de la mañana, nos despertábamos con el estruendo de la ventana que se cerraba. Así pasó varias veces, nos despertábamos asustados, veíamos que no había viento, seguíamos con lo que no encontrábamos lógico, hasta que un día mi marido, en una pesadilla y él siempre fue escéptico a todo, se despierta y lo veo pálido, transpirando, y le pregunto qué había soñado y me dice, dame unos minutos que fumo un cigarros, estaba muy asustado. Sí. Y ahora te cuento. Y me dice que él siente que estaba entredornido y despierto, como una parálisis del sueño, y que ve a un hombre de pelo blanco, alto, con los dientes perfectos que le brillaban bien blancos, que va caminando hasta hacia la ventana y se tira, que él se asoma por la ventana y lo ve al hombre con la boca llena de sangre. Y él me dice, ¿por qué no averiguás acá en el barrio? Porque acá algo más pasó. Bueno, al otro día pregunto en la esquina a un carpintero que tenía la casa al lado, que vivía al lado de la carpintería, y me cuenta que en esa casa el marido de la señora, unos años antes, se había suicidado. Se había tirado de la ventana de mi habitación porque él creía que tenía cáncer de estómago y descubrieron que tenía gastritis, que no era nada grave. Mirá. Y lo que nosotros sentíamos es que nos cerraba la ventana por lo que había pasado. Bueno, pasa el tiempo, unos meses, y yo quedo embarazada en mi primera hija. Tengo dos, una de 17 y otra de 16. Cuando estaba embarazada en las 17 años, mi cuñada, como yo estaba sola, era del interior, pero venía a visitarme porque mi marido el tercer día trabajaba, tenía horarios muy seguidos, entonces yo me la pasaba en el día sola. Y estábamos, yo no le quería contar a ella, lo estaba pasando en la casa de miedo que no me viniera más a visitar. Para mí era una compañía. Y estábamos sentadas en la cocina tomando algo, merendando, y yo veo una sombra que va bajando de la escalera de la terraza. También hice totalmente, ya como que respiré profundo, hice como que no vi nada, miré para el costado, pero la vi a ella que desvió la mirada hacia la ventana, que se quedó mirando ahí y me dijo, vos no me vas a creer. Pero vi un hombre que bajaba la escalera y cuando se acercó a la puerta, se desfumó. Bueno, al otro día llamo a la hija de la señora y digo, por favor, necesito que me digas, ¿qué pasó acá? Porque yo me quiero ir. Quiero que me estés sincera, ¿qué pasó? Y ella me dice, que en verdad esta casa había sido de mucha desgracia. Que un hermano que ella tenía, que vivía con la madre porque tenía epilepsia, fue a poner la pava para tomar de mate y se cayó arriba de la hornalla, tuvo una casa de epilepsia y se murió quemado. ¡Uy Dios! Esto no es todo. Pasa unos meses que nosotros ya decididos para irnos, la más grande tiene un año, estoy embarazada de la segunda nena. Me estoy bañando, salgo y mi nena la dejo adentro del corralito, adentro de la cuna, la de un año. Y veo a lo largo del pasillo mi nena que sale donde estaban todos los juguetes de ella, en un rincón que daba justito debajo de la escalera, que agarra los juguetes, pero yo estaba, el tramo era bastante lejos, no le podía visualizar la cara, pero sí el vestidito blanco, las colitas, todo exactamente veía una nena yo. Veo que está sacando los juguetes, entonces le grito y me acerco a ella y ella sale como corriendo para otro rincón de la casa. Cuando llego no la veo y me doy vuelta y la veo a mi nena dentro de la cuna. Eso fue lo último que pasó en la casa, de ahí yo decido irme, no me quería quedar para nada, porque realmente después pasó la segunda parte que vos dijiste, el terror. Era terror estar en la casa, sentía ese escalofrío continuamente, las habitaciones, por más que las tenga la faccionada, se sentía un frío inexplicable, que el que alguna vez vivió una situación así paranormal. Claro, lo reconoce, sí, tal cual. Lo reconoce que es terror, es el verdadero terror. Decido irme así que me llevo todos los muebles. Y había un cuadro, que era un cuadro muy antiguo, que me gustó. Tenía de fondo un velero de figura. Entonces decido, a ese marco, poner una foto que se utiliza mucho el vintage. Decido poner una foto de mis nenas. Entonces cuando desarmó ese cuadro y doy vuelta la tapa, estaba esa nena, la foto de esa nena del cuadro. Así que con el tiempo fui vendiendo los muebles y hoy en día ya no tengo ninguno. Pero hasta que no vendí el último mueble, siempre en las casas que estuve, estuve mínimo, pero siempre algo pasaba, alguna actividad paranormal había. Y yo me daba cuenta que era con lo que eran los electrodomésticos de la señora. Cómo a la madrugada va a prenderse la procesadora. Tremendo, tremendo todo lo que te pasó. Sandra, gracias por compartirnos tus historias. Muchas gracias por el espacio que nos da para que las personas que hayan vivido algo como lo mío, o similar, tengamos un espacio para expresarlo, porque a veces es difícil contarlo. Porque tenemos miedo a que nos vean como vínculos o que no nos crean. Entonces este paso está muy bueno. Te felicito por el programa. Gracias Sandra, un beso grande. Hasta luego, un beso. Chau, chau. Estamos en vivo a las 9 con 33 minutos en la Pop 115, la transmisión por radio, como siempre, FM 115. Nos pueden escuchar en www.radiopop.fm. Te bajas la app de Pop Radio en Google Play o App Store, Pop Radio 101.5. Además, estamos en vivo en el canal de YouTube de la Pop, Pop Radio 101.5. Yo subo este programa y todos los programas de La Noche Paranormal a mi canal de YouTube, que es Arroba Trasnoche Paranormal. Arroba Trasnoche Paranormal. Ahí podés buscar el canal, suscribirte gratis al canal de YouTube y hacer maratón de los programas completos y de las historias centrales. Arroba Trasnoche Paranormal. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona. Buenas noches. Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo les va? Muchos saludos de ustedes que están conectados con nosotros a través del aire de Pop 101.5. Soy Marcos de Garín. Los escucho todas las noches. Hace poco empecé a escucharlos. Me súper enganché con las historias. Les mando un beso. Hola, Héctor. Estoy escuchando el programa del primero de mayo. Los veo, los escucho, dice. A veces, cuando puedo, en diferentes momentos, calculo que por Instagram, que ustedes también dejan información. Dice, la mona hablaba de Azrael, el arcángel de la muerte, lo que llevó a acordarme de los pitufos. ¿Te acordás que el gato de Gargamel se llamaba Azrael? Nos pregunta el docente. ¿Tendrá algo que ver con el mito en torno a los pitufos? Soy Erika, de Uruguay. Besos a todos. Claro, Erika, de ahí salen y muchas veces hablamos de la leyenda de los pitufos que dicen que traían mala suerte. Hola, Héctor. Buenas noches. Mandar saludos a todo el grupo de los Pikachis, de parte de Agustina. Grupo de laburantes que escuchan la noche paranormal. Nos copan mucho tu laburo y el de tu equipo. Qué bueno. Hola, señores de la trasnoche. ¿Cómo están? Hoy los escucho en vigilancia. Rosy Equipazo. Un beso. Hola, Héctor. Qué buena está la noche paranormal. Me encanta el terror. Besos a Romina. Ay, gracias. Hola, Héctor. ¿Cómo están? La radio buenísima. Soy Mati Tejerli. Hola, saludos grandes desde General Enrique Mosconi, en Salta. Escuchando La Pop, la radio genial, Familia Sosa. Si vos querés dejar tu saludo, hacelo a través del WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Gracias, Mona. 9 y 35. Paula está por teléfono. Hola, Paula. ¿Cómo te va? Hola. Hola, Paula. ¿Todo bien? ¿Paula? Estaba complicado. Ahora la reconectamos. Quédense con nosotros. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Un minuto de comerciales y seguimos en vivo. No te vayas. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche. En 101-5. La Pop. La Pop. Hola, Héctor. Soy Paula de Salta. Mi abuela, cuando tenía 8 años, ella falleció. Estaba enferma. Tenía pulmonía. En esa época, ella nació en 1924. Imagínate. No había cura, digamos, de la pulmonía. Y la dieron por muerta y la estaban velando y mi abuela se sentó en el cajón. Y bueno, ella siempre nos contaba que dice que ella llegó a un lugar muy lindo, que era como un valle. Y que había muchas personas que ella conocía, entre ellos su papá. Y su papá le dijo que vuelva porque no era su momento. Y despertó. Hola, ¿cómo va gente paranormal? Nuevamente acá vive el de Ezeiza. Dos cosas muy peculiares de estos últimos días. En un día coincidieron, por ejemplo, dos circunstancias de que buscaba una documentación particular en mi casa, en una estantería. Donde yo sabía que ya las había dejado definitivamente y quería sacarlas. Cuando voy a buscar, no estaban dentro de esa bolsa. Y yo digo, esto debe ser un error, voy a volver a revisar. No estaban. O sea, no se pueden haber esfumado, dije yo. En el mismo lapso de tiempo, yo estaba también así como conversando conmigo misma. Como suelo hacer, hablando conmigo misma de todo lo que tenía que hacer. Las cosas que me preocupaban. Así como que me ponía nuevamente intensa pensando en todo eso. Mirando hacia la puerta, se siente como si alguien acabara de pasar corriendo, pero no pasó nadie. No sé si se explica. Como si alguien hubiera acabado de pasar como una tromba corriendo hacia el costado de la casa, pero no era nadie en particular. Y siento un ruido como... O algo así. Como queriendo llamarme atención. El tipo de ruido que hace alguien cuando acaba de llegar y quiere llamar tu atención porque estás distraído en otra cosa. Pero patente. Tal es así que salí afuera y empiezo a mirar y digo, ¿hay alguien merodeando en la casa? Me di cuenta de que eso no podía ser mera coincidencia, como dice la frase. Y después otro momento en el que también estaba así como muy metida, enfrascada en hablar de mis cosas conmigo misma. Estaba enfrascada en hablar y encontrar la solución así de lo que me preocupaba y todo eso. Cuando levanto la vista veo que una muñeca que la compré en una feria, una muñeca de segunda mano, de esas de plástico, pero un tanto vintage. Yo la adorné, le puse rulos y todo. Estaba mirándome y yo no la había tocado. Siempre está con su cabeza mirando al frente. Estaba con la cabeza mirando en mi dirección, como si estuviera escuchando lo que yo estaba diciendo. O sea, lo que se me ocurrió decir es, con trucos a mí no es. Frente a esas cosas es como que tengo un carácter particular, no sé. En fin, quería compartir eso. Virbel de San Asur. Gracias por tus historias. 9 con 41. Estamos en vivo. Ahora abrí un vivo de TikTok en Héctor Locutor. Ahí estamos en vivo también, transmitiendo por lo menos esta parte de la noche paranormal en TikTok. Héctor Locutor. En vivo. Paula, por teléfono. Paula, ¿cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Gracias por estar ahí. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. Mira, yo me mudé a este departamento donde estoy actualmente más o menos hace 10 años. Al poco tiempo que llegué, una vecina de abajo me pregunta si no pasaba nada. Y yo la miré y dije que no. ¿Por qué? Me dice no. Lo que pasa es que dice en el edificio murió una nena. Cuando se vio a colgar con su mamá ropa en la terraza, se descuidó y la nena cayó y se murió. Y no me dijo más nada. Bueno, al poco tiempo empezamos a ver una nena en el departamento. Mi hija mayor la vio primero y era una nena vestida de rosa, ¿viste? Sí. Después un día tenía a mi nena más chica, tenía casi dos años, tenía su dormitorio propio y estaba encerrada. Entramos, tenía todos sus juguetes en el piso. Y le digo, ¿qué haces tú con mi amiguita? ¿No ves jugando? Y bueno, nosotros ahí nomás nos hemos mirado y bueno, comenzamos a tener agua bendita. Se tranquilizó un tiempo. Después mi hija mayor una mañana me dice, mira más cómo tengo las piernas. Las tenía todas rasguñadas. Y les digo, ¿qué será? Y bueno, después pueden entrar a la pieza y le empiezan a aparecer más arañazos. En la parte de atrás, en la otra pierna. Y cada vez que entraba era peor. Entonces cerramos la pieza, echamos agua bendita y me dijeron que entre con un cinto. Y le amenace que no la toque a mi hija. Bueno, hice eso, enojada, y dejó de molestar un tiempo. Bueno, mi marido suele quedarse hasta tarde trabajando con la computadora. Y él siempre tiene la sensación de que alguien está al lado de él. Él no vio nada, pero siente. Desde que me empezó a escuchar ahora, este último tiempo me empezó a escuchar muchas cosas. que caminan, que corren por el departamento. Yo tengo un montón de enfermedades, me hago todos los análisis, todo me sale normal. A mí la piel se me oscureció. Yo soy blanca. Sí. Y tengo la piel muy oscura en estos momentos y todos se asombran. Y me preguntan qué me pasó. Llega a molestar a veces. Bueno, hoy día se me cayó una cuchara detrás de la cocina. Mi hija me estaba ayudando a sacarla y en un momento de ver, la cuchara estaba debajo nuestro. Claro. A mí siempre me han seguido los fantasmas, siempre. Vos sentís que es contra vos el tema, o sea, vos sentís que sos la víctima de esto. No, no me siento víctima, pero es como que yo soy la... O la destinataria, por ejemplo. No, está bien, la palabra víctima no. Está destinado a que vos lo veas. Sí, porque en donde trabajé, ahí estuvieron. Claro, no tiene que ver con el lugar, sino con vos. Te siguen a vos. Sí. ¿Y cuál será el...? Porque he vivido en varias partes y en todas partes algo pasó. ¿Cuál será el objetivo para vos? ¿Qué sentís que tenés que aprender o a lo que tenés que prestarle atención? ¿Cuál será el mensaje? La verdad que no sé, ahora ya tengo miedo, porque mis hijas han comenzado a sentir miedo. A mí siempre se me han perdido las cosas. Ponele, se me perdía acá en la casa y me aparecía en el trabajo. Claro, cosas extrañas e inexplicables realmente, ¿no? Sí, la verdad que ya estoy asustada y yo ya quiero irme. Claro, estás en un lugar emburjado, un lugar encantado. Vamos a ver qué pasa. En un rato, Paula, voy a hablar con el maestro Antonio Laceras y si me permitís le voy a preguntar sobre tu caso. Sí, sí, por favor, yo quiero una solución. Yo soy de sentir a las personas, porque mi papá falleció hace una semana y yo estaba desayunando, nadie me había avisado y yo le digo a mi marido, mi papá ya se fue. Y él me dice, no, te hubieran avisado. No, le digo, mi papá ya se fue, pues sentí un peso que se fue de encima mío. Sentí algo que me sacaron. Y me dice, no, tu mamá te hubiese avisado. No, mi papá ya se fue. Eso fue a las nueve. Y vos lo supiste inmediatamente. A mí me hablaban a las once y media recién para decirme que él ya se había ido a la hora que yo lo sentí. Claro, claro, muchas conexiones espirituales tenés, algunas negativas, como las que contabas al principio. Paula, te mando un beso, gracias por tus historias. Gracias a vos y espero que hables con el Señor. Dale, dale, quédate escuchando. Bueno, gracias. Chao, hasta la próxima. Nueve de la noche, cuarenta y seis minutos. Héctor, buenas noches, me llamo Rosa. Vivo en la ciudad de Salta. La historia que envío es sobre una chica que tuvo videncia. Esto ocurrió en junio del setenta y seis, en San Rafael Mendoza. Mi esposo trabajaba en una sucursal de neumáticos y debía viajar hacia la provincia de Neuquén, en un vehículo que pertenecía a la empresa. Ese día lo acompañaba un empleado. Esa mañana estábamos en la vereda de nuestra casa. Cuando estaban por subir al vehículo, observé que, inesperadamente, una especie de humo rojo estaba fluctuando sobre las piernas de mi esposo para extenderse luego a las del empleado e ir diluyéndose, como esfumándose en el aire velozmente. Todo esto pasó en fracción de segundos. Ellos no se percataron de esta situación y yo no pude avisarles tampoco porque ya habían arrancado. Aparte, en casa no teníamos teléfono. Yo supe o presentí que este hecho era una premonición que anunciaba algún presagio. A medida que pasaban las horas, hubo otros hechos en casa bastante extraños. Tocaron el timbre de casa a las seis de la tarde. Miré por el ojo de la puerta y no había nadie. Tres horas después, estaba cenando con los chicos y sentí pasos, como que alguien llegaba. Pensé que era mi esposo. Me levanté para mirar y vi que el picaporte subía hacia arriba. Como cerrando la puerta. Al día siguiente, también a las seis de la tarde, tocaron el timbre pero golpearon la puerta. Fui hasta allí, abrí y tampoco había nadie. No había nadie en la calle, porque era una temperatura bajo cero. Esa noche, cerca de las dos de la mañana, sonó otra vez el timbre y yo no quise ni salir ni ver. Pero insistieron, con muchos timbrazos, golpes en las puertas. Tuve tanto miedo que me puse a llorar. Desperté a los chicos, yo me quedaba en el dormitorio de ellos e incluso echaba llave. Después oí que una mujer me pedía que saliera. ¡Soy su vecina! Gritaba. Miré por el ojo visor y vi que efectivamente era la señora de al lado de casa y su esposo. Me avisaron que tenían una llamada para mí. Era la policía de Neuquén. Comunicándome que mi esposo estaba en el hospital muy grave y necesitaban que fuera. Fue un viaje trágico, lamentablemente. Perdieron la vida los dos. Antes de regresar a Salta, quise conocer y darle mis condolencias a la esposa del empleado, que también dejó hijos pequeños. Ella me contó que el mismo día y hora del accidente, los perritos de su casa subieron a un horno de barro que tenían ellos y lloraban con aullidos fuertes. Siempre a las seis de la tarde. Y toda la noche también sonó el timbre de su casa. Ella creyó que iban a reclamarle por los aullidos de los perros, pero tampoco había nadie. Eran los muertos que se venían a despedir. Esta historia es real. En la puerta de la radio, en Uriarte y Nicaragua, está Macarena con amigos que se acercaron. Maca, ¿estás ahí? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien. ¿Con quién estás? Estoy con Carlos Zapata, que es el gran maestro chocolatero. Que es oyente de La Noche Paranormal. Este aplauso para Carlos, es un fenómeno. Y vino desde Bariloche. No lo puedo creer. A traerte un par de regalos, que te digo que no llegan al estudio. Excelente, me muero. Y además nos quiere contar una historia paranormal. Bueno, para primero los saludo buena onda y después me cuentan la historia, así no cambiemos el clima. Carlos se vino desde Bariloche, escuchá esto, es oyente de la pop de La Noche Paranormal, se vino desde Bariloche cargado con chocolate. Hola Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué haces Héctor? ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias por venir hasta acá. Vine hasta acá, vine hasta acá con mi primo, Gaby, ahí Martín. Vamos Gaby. Me trajo a Gaby, porque no llego acá, no conozco nada. ¿Qué estás, de paseo en Buenos Aires? Sí, me vine una semanita a descansar, aunque vos no quieras. Excelente. La gente que de Bariloche dice, bueno, vamos a Bariloche a descansar, no, yo vine acá a descansar. Qué lindo que está Bariloche igual, ¿eh? Sí, no, hermoso Bariloche, tenemos casi el 100% de ocupación. Me tenés que conseguir un lugar de canje para ir a parar, querido. ¿Donde vos quieras? ¿Me conseguís un lugar, un hotel o algo así? ¿Donde vos quieras? Te voy, te chico. Olvidate. Listo, tenemos que ir con Macarena, vamos. Tengo. O no, a hacer el programa desde allá. Tenemos que ir con Macarena a hacer el programa desde allá, Carlos. Acá, sí, sí. Sí. O no, ¿vas o no? Sí. Ah, no escuchás. No tengo el retorno. A Bariloche. Bueno, contale, Carlos, lo que te estoy diciendo. Contale a Macarena. Bueno, dice que te consigo un lugar para vos. Sí, por favor, vamos a los dos. A ver, si te estoy diciendo. Bien, te hiciste. Sí, sí, olvidate. A buscar historias paranormales. A buscar historias paranormales, obviamente. No, allá te sé qué, tenés un montón de duendes. Hacés todo el programa. Pará, te metés con una historia. Poneme el clima paranormal, Campañolo. ¿Me contás? Ahora hablamos del chocolate, pero vos tenés historias paranormales heavy que te pasaron, ¿no? Sí, tengo muchas historias. ¿Me contás alguna? ¿Cuál? ¿Cuándo se murió mi hermana, mi hermano y aparecieron o...? La que quieras, a ver. Mirá. Uy, se me vuelve el peli de gallina. Soy hincha de River, ¿no? Pero me pasó algo muy raro cuando llegué acá, a Capital. De mi suero. Héctor falleció hace poquito. Y... ¿Te emocionaste? Sí. Bueno. Y... Tranquilo, tranquilo. Tranca. Como dicen. Bueno. Y llegué acá justo y... En la casa de mi primo, acá de Gaby, y nada. Cuando me desperté primero... Es muy duro. Tranquilo, Carlos. Tranca, tranca. Te juro. Me pasó todo. Me desperté el primer día. Llego acá, a la casa de mi primo. Y sentí que tenía la mano en mi suero. Cuando me dijo, levántate. Que te estaba apretando tu mano. Sí, me dijo, levántate. Yo me levanté. Fui al baño. Y volví. Y vio a mi hija ahí, acostada. Digo, no. Perdón, yo te voy preguntando así, también te recompones. Vos estabas acá, sentís que te aprieta la mano él y te dice, dale loco, levantate. Sí. O sea, te da ánimo. Mirá, yo cuando conocí a Buenos Aires, vine dos veces, viste. Y cuando conocí la cancha de River, fue por él. Venimos de Guadaluche, bueno, desde allá, de Vallanera. Y nos venimos justo. Nos venimos de allá. Bueno, él hizo todo en auto, todo. Ahora, bueno, nada, son otras cosas, viste. Vinimos en avión. Yo llegué justo a la casa de mi primo. Bueno, llegué, todo, tat. Y fui a la cancha de boca, encima. Fue rarísimo, porque, bueno, conocí la cancha de boca, conocí, bueno. Y el otro día me sentí, te juro, sentí que me tocó el hombro. Y me dijo, levántate, Carlito. Me levanté. Y cuando veo que estaba mi hija ahí, como que, guau. Nada, sentí justo eso ahora, viste. Pero lo sentí, pero bueno, no lo demostré, porque, bueno. Claro. Es raro. Sí, claro, obvio. ¿Esto fue hace poco que falleció él? Héctor falleció hace muy poco. Fue una cosa muy loca, porque él venía para acá, ver a su hermano, y... Que le mandaban encima, ni siquiera sabe que murió él. No lo sabe todavía. No lo sabe todavía. No lo sabe. Capaz que es eso, viste, porque yo vine el año pasado para contarle. Bueno, el año pasado hace dos meses. Vine, viste, Héctor, a contarle que mi suegro había muerto. Para mí, mi suegro, como yo... Yo te cuento algo, Héctor. Yo tuve la suerte de decirle a él, ya que yo no tengo vara, viste. Es mi viejo y él. Mi vieja y mi suegra. Y nada, una gracia de mierda, viste, porque se le trompezó, se golpeó la cabeza y se... Un accidente. Un accidente, mismo. Se venía para acá, justo. Él era de la Avellaneda, de Quilme, y nada. Y ahora, como que todo esto es como que volver acá. Claro, te recuerda. Sí. Te moviliza demasiado. Todo, el asfalto, la calle, la esquina de... Que nosotros operamos allá, viste que lo que es Bajiloche, que nosotros operamos en la esquina, él no se mandaba. Yo le decía, bueno, esperá dos segundos que la vida se te va, dos segundos. Y la gente hace eso. Cruza por qué, cruza por qué... Yo por ahí, hoy me pasó justo con mi hija de decirle, aguantá, Luzmila. Luzmila, aguantá. Yo a ver, soy abuelo, aunque no crea. Y nada, la gente se manda. Se manda, tiene una avenida, una pie... Y bueno, mi suegra era eso. Él era eso, el que se mandaba, viste. No lo mató un auto, pero lo mató un... Nada. Se resfaló y se golpeó la cabeza. Carlos, quédate tranqui. Yo te quiero agradecer que también te animes a contar esto, que se nota que está muy fresco, que lo tenés todavía, que te estás movilizando demasiado y hay que respetar esos tiempos. Te voy a proponer sacarte de ese lugar para ver si nos podemos sonreír un poquito, ya que viniste hasta acá. Y nos trajiste chocolates, loco, porque vos sos el maestro chocolatero. Ahí te buscan en las redes sociales como el maestro chocolatero, que está siempre ahí tirando buena onda. ¿Y qué nos trajiste? Porque te vi con un huevo gigante, loco. Tengo huevo ahí, tengo gran, tengo rama, tengo... Tengo un montón de cosas ahí. Zarpado, ¿eh? Sí. Ahora vamos a hacer historias para que la gente vea en redes sociales lo que la gente tiene. Sí, es para que estoy llorando. Sí, te veo llorando, por eso te quiero hacer salir un toque de ahí. Ahora salgo y nos saludamos y nos sacamos alguna foto también. ¿Sabés qué? Héctor se llamó en mi suelo. Sí, por eso te escuché. Por eso te escuché. Y me llamó la atención. Bueno, salimos de acá. Salimos, lo quiero hacer la más. Oíme, oíme. Y ahora, después de acá te vas a escenar, tu primo Gaby. A ver, saludamos a la Gaby también, que se vino. De Bariloche, loco, se vinieron a la puerta de la radio de Nicaragua. ¿Qué hace Gaby? Ponle el micrófono a Gaby. ¿Qué hace Gaby? ¿Todo bien? Ah, no escucha Gaby. Para, ponle auriculares a Gaby, así lo saludo también. ¿Qué hace Gaby? ¿Todo tranquilo? Todo excelente acá, sacando. Va a pasar a los primos. Claro. Es un canchero el primo. No, es un galán, ¿eh? Ojo con Macarena que está soltera. Yo también estoy soltera. Vamos a la vida. Y te trajo cosas también. ¿Qué me trajiste, Gaby? Te traje unas prendas de mi emprendimiento, de arroba hombres-free. Así que los que me quieren seguir por Instagram pueden seguirme. Arroba hombres-free, así lo buscan. Sí, lo buscan en Instagram y me pueden seguir. Así que te trajo unas prendas para que las disfrutes. Pero son como eróticas, ¿no? Es en salida masculina. Me encanta eso. Te va a gustar. Hay uno que es tipo transparente que te va a encantar. ¡Epa! Voy a venir así a la radio. Vengo así a la radio en pene. Así nomás te lo digo. Olvidate. Gaby, gracias, loco, también por venir hasta acá, ¿eh? Dale, dale. Ahora les voy a llegar a los chicos un poquito a Placita Serrano. Sí, a tomarse algo, a comer algo rico. Para disfrutar la noche. Dale, dale. Una noche de primavera, loco, les tocó. Excelente. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias. Saluda a Maca también. Ahora salgo a la puerta de la radio. Además nos sacamos una foto. Gracias, Maca, también, ¿eh? Gracias a vos por venir. ¿Un candidato, Gaby, o no? Sí, sí, juega, juega. Juega. Escuchá. Ahora salgo y nos sacamos una foto. Y gracias por los chocolates. Gracias, Maca, también, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, estamos en la puerta de la radio. 9 con 57. Este programa va por todos los climas. Y hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de la casa del fantasma vengativo. En primera persona. Me llamo Domingo. Tengo 38 años y soy de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Les extrañará que me llame así con esta edad. Pero mi viejo era peronista acérrimo y lo que se hereda no se quita. Hace unos años ocurrió algo que me traumó bastante. Trabajaba en una concesionaria de autos de una afamada marca alemana. La del auto del pueblo. Era la única que, valga la redundancia, tenía el pueblo. Estábamos con Abel, mi compañero de trabajo, discutiendo sobre lo que nos estaba pasando. No voy a andar con rodeos. Nos acusaban de homicidio culposo. Cuando asesinás a alguien sin haber querido hacerlo, por accidente, el tema es que no lo habíamos cometido. Ustedes saben, si vas a la cárcel, es como si estuvieras en el cielo porque son todos inocentes, pero nosotros realmente lo éramos. Había ocurrido un accidente con un cero kilómetro sacado de la concesionaria. La víctima dijo que eran dos personas y el auto estaba sin patente. Era muy sospechoso porque nadie podía sacar el auto del local sin una patente. No me pregunten por qué, pero éramos los principales sospechosos. La justicia apuntó a los más débiles y en la cadena éramos nosotros. Estábamos conversando angustiados con Abel cuando llegó Ernesto, el dueño de la concesionaria. Se nos acercó y nos ofreció un refugio en una remota casa abandonada en las afueras de la ciudad, rodeada de nada más que campo, árboles y lagunas. Le pertenecía a su familia desde hacía décadas y no le prestaba mucha atención, pero como estaba alejada, nadie nos buscaría allí. Desesperados y sin muchas opciones, ambos decidimos aceptar la oferta de nuestro jefe y nos dirigimos a la casa en cuestión. Al llegar, notamos que la casa estaba en un peor estado del que nos imaginábamos, con puertas y ventanas rotas y muebles viejos y deteriorados. Con mucho cuidado, Abel y yo nos adentramos en la oscura y polvorienta casa, tratando de encontrar algo útil para sobrevivir la noche en ese lugar abandonado. No esperábamos que hubiese comido, pero sí, aunque sea algo de luz y que nos proporcionara calor, porque era pleno junio y en el descampado la helada pega fuerte. Nuestros pasos resonaban en el silencio sepulcral de la casa y cada vez que escuchábamos un crujido nos sobresaltábamos. Mientras tanto, una horrible sensación de estar siendo observados se apoderaba de nosotros. Para Mauro, solo un adelanto a las 10 en punto de la noche en la Argentina. Para esto, 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 para esto. Para, 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 amigo, para, para, amigo. Solo un adelanto, faltan dos horas de programa, recién empezamos y estamos en vivo. También va a haber historia retro, quédense con nosotros para hablar conmigo. El teléfono directo de la radio 4-535-4204, 011, 4-535-4204. El teléfono directo de La Pop El WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Ahí está el WhatsApp de La Pop Podés escribir tu historia Podés mandarle en un audio Y la ponemos al aire 11 27 84 1073 Manda tu historia escrita por mail TrasnocheParanormal Arroba gmail.com TrasnocheParanormal Arroba gmail.com Voy a cerrar el vivo de TikTok Quédense escuchando la radio Pop 115 En un ratito lo vuelvo a abrir Pueden escucharnos en www.radiopop.fm www.radiopop.fm Está Mauro Campañolo En la puesta al aire de Pop Radio Macarena Ruiz Guineasú Iván Cano En la producción Romina Lamona Carballo Alejandro Persia Javier Fábregas En la coordinación Rodrigo Blanco Editor Sebastián Pedrón Dirige la radio Yo me llamo Héctor Rossi Hasta las 12 de la noche El ritual en La Pop La noche Paranormal Viví al aire Una nueva hora en 115 Son las 10 de la noche Estás en La Pop Vector Rossi En 115 La Pop Esta es La historia real de Experiencia psicodélica Y fantasmal Me llamo Adrián Tengo 40 Y soy de la provincia de Mendoza Desde que cumplí mis 20 años Hago algo que muchos critican O menosprecian Soy mochilero Yo no le jodo la vida a nadie Me la rebusco para juntar el dinero Para mis pasajes y mi comida Laburo todo el año En la panadería De mis padres Y siempre Escojo 3 meses Para salir de viaje En invierno O verano Lo que voy a contarles ahora Me sucedió durante el verano Del año 2008 En la provincia De Corrientes En aquellos años Yo utilizaba El extinto messenger Para comunicarme Con otros viajeros Conseguir información Y todo eso Un misionero Que había conocido El año anterior Me dijo lo siguiente Ahora estoy en resistencia Pero no sabes Lo que son los hongos Te hacen ver cosas De otro tiempo Yo estaba a orillas del río Y pasaron a canoa Con aborígenes Yo jamás fui De probar drogas Ni siquiera un porro Pero mi contacto Me decía que este hongo Era una seta natural Con propiedades mágicas El que suministraba eso Era un chileno Que de momento Paraba en resistencia Yo estaba dispuesto Si tan solo hubiese sabido Lo que me esperaba Seguro Escucharon Los malos viajes ¿No? Bueno Esto fue muchísimo peor Y ahora van a saber por qué Me contacté con este chileno Antes de ir a Corrientes Pasé por la ciudad vecina Y me compré aquello Al llegar a la ciudad Me anoté en un hospedaje A metros del puerto Y después Salí a recorrer Con mi mochila Fui a donde mi colega Me dijo Que había visto A los aborígenes Yo por supuesto Todavía no había consumido nada Tenía planeado Esperar la noche Y buscar un lugar Tranquilo para sentarme No sé exactamente Qué habrá pasado Pero la costanera De la ciudad Estaba llena De policías Pregunté Dónde más podía ir Me dijeron Me dijeron que a un par de cuadras De distancia Estaba un lugar muy lindo Llamado Parque Mitre Fui allí Un rato antes de que el sol se ponga Me senté Estiré una manta Y expuse las pulseras Y artesanías que tenía Cuando llegó la noche Salí a dar un par de vueltas La entrada del parque Tenía al costado Una zona donde el paisaje Se partía al medio Allí había un barranco Con agua debajo Y barcos antiguos Abandonados Me comentaron Que en otros tiempos Por allí pasaba Un arroyo Que luego fue entubado Para crear una avenida Más adelante Estaba la costa del río Y un pequeño faro Decidí quedarme En la entrada del parque Me imaginé Ver el arroyo Antiguo Y los barcos Todo luego de consumir Los hongos Me recosté Contra un muro Saqué una bolsita De hongos Estaban secos Y con gusto Un poco agrio La noche estaba tranquila Me fue agarrando sueño Antes de dormirme Escuché el sonido De los grillos Y algunos gatos cercanos Me desperté En medio de la madrugada Al escuchar un griterío Y sonidos de pelea Estaba todo oscuro No podía ver qué pasaba Saqué una linterna Y alumbré más adelante Casi se me cae La linterna del suelo Vi gente de ropa antigua Librando una encarnizada batalla Se atravesaban unos a otros Con bayonetas Otros Peleaban a puño limpio O a cuchillo Lo peor que vi Fue como uno Le aplastaba el cráneo A otro Utilizando una piedra El que había recomendado El que había recomendado los hongos Eterna y fui a parar al barranco Caí rodando Por poco termino en el agua Logré pararme Pero antes vi algo dorado Brillando En una de las rocas Había una medallita de oro Tenía una foto familiar Donde había dos personas Y un niño La tomé Escalé hacia arriba Y salí corriendo del lugar Mientras iba corriendo Se me pasó el efecto de los hongos Me acuerdo que en ese lapso Sentía el peso del medallón En mi bolsillo Pero al llegar al hospedaje Revisé Y no tenía nada Mi bolsillo era con cierre Así que No lo pude haber dejado caer Pasé un día entero acostado Me dolía todo el cuerpo Y seguía horrorizado Por la carnicería Que había vivido Esa noche Estando en mi cuarto Vi algo Me despertó un sonido Un lamento agudo Primero yo no vi nada Mi habitación tenía cortina Y pensé que esa cosa oscura Contra la ventana Era la cortina Pero luego eso se movió Dio unos pasos al costado La luz se filtró Y pude verlo Tenía una bombacha De campo roja O un uniforme De color azul Y botas negras Su piel estaba Enmohecida Tenía una herida Que se había llevado La zona donde debería estar El ojo izquierdo Y la ceja Abría y cerraba la boca Emitiendo suspiros ahogados Extendía hacia mí Su mano Abriendo y cerrando el puño Lo único que hice Fue taparme con las sábanas Y cerrar los ojos Al día siguiente Junté todas mis cosas Y me volví para Mendoza Cuando estuve de regreso En casa Le conté a mi padre El viaje Omitiendo aquello De los hongos Se me pusieron Los pelos de punta Cuando me dijo El parque Mitre Sí Leí sobre ese lugar En la entrada Está lo que se conoció Como puente de la batería En la guerra De la triple alianza Allí se produjo Una de las batallas Más sangrientas De nuestra historia En este punto Quiero aclarar Que no volví A probar los hongos No consumí nada Que alterase Mi percepción Ni una birra Me tomaba Volví a ver Al fantasma aquel Algunas noches Me despertaba Escuchando los lamentos Y ruidos en mi cuarto Al prender la luz Me encontraba Con el ropero abierto O los cajones tirados El muerto Estaba buscando algo Ese medallón Pero yo juro Que fue todo parte De las visiones del pasado Jamás Me llevé un objeto real Le hablé a ese amigo Que me recomendó los hongos Lo recontra Cagué a insultos Pero él me dijo Que me quedara tranquilo Que el efecto Duraba media hora Que yo solo estaba asustado Y que los fantasmas No hacen daño Si no fuese un chat Le hubiese metido Una trompada Esa misma noche Me desperté Sin poder respirar Una pestilencia a muerte Me quemaba la nariz Y sentía como dos manos Me apretaban el cuello Mi padre entró corriendo Pero no porque yo Hubiera gritado Me dijo que escuchó un golpe Prendimos la luz Y vimos que mi ropero Estaba tumbado Les conté todo A mis padres Fue para peor No solo no me creyeron Pensaban que yo Me andaba drogando Con todo Me hicieron estudios Me llevaron al neurólogo Y cuando este No encontró nada Fui a un psicólogo Que les dijo Este muchacho Está muy afectado Por algo Parece que el efecto De esa droga Fue más bien De carácter emocional Que físico Intenté hablar Pero lejos lo veía Y ofrecía la mano O algo así Y ofrecía ayuda Mis padres se negaron Rotundamente Decían que yo Iba a volver a drogarme Lo peor que hicieron Fue conseguir una orden judicial Para internarme de nuevo Pero la noche anterior A eso me escapé Hice dedo Hasta llegar a Salta No voy a describir el ritual Es un antiguo secreto De aquella familia Pero voy a explicarlo De alguna forma Cuando yo consumí Aquellos hongos Pasé a un plano Donde los lugares Marcados por hechos Vuelven a vivir sucesos Allí fue que tomé Ese medallón Me llevé conmigo Una parte de aquello Lo bueno del asunto Es que con el ritual Pude darle eso Al soldado muerto Y su alma Descansó en paz Pero todo el asunto Me dejó marcado a fuego Recién en 2014 Me animé a recorrer El país nuevamente Aprendí más A valorar las historias De los lugares que visito Y jamás Volver a probar cosas raras No quiero volver a tener Una experiencia psicodélica Y fantasmal Esta historia es real Es real Es real Es real Es real Es real Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rossi En 101.5 La Pop Hola Héctor Buenas noches Mirá Yo hace años que te escucho Años que te escucho He hablado pocas veces Pero La mujer que habló recién De que le habían acomodado Los fósforos De una manera Muy exacta De que contaba De que le había sacado La lima Y se la había dejado ahí No sé qué puede llegar a ser Pero a mí me ha pasado O sea En el momento Cuando estuve detenido Dentro de la celda De que No sé Vivía algo con nosotros Conmigo Con mi compañero de celda Igual también No escondía las cosas Y todo Aparecían y desaparecían Y una de las maneras Bueno Donde yo agarraba Muchas veces Perdí el janicero O los cigarros Y yo los había dejado arriba De la mesa Y no estaban Entonces agarraba Salía Porque no sabía quién era O sea Se lo digo Así como si fuera Un compa Viste Bueno loco Devolveme las cosas Agarraba y salía Para afuera de la celda Y después entraba A los dos minutos Y las cosas estaban Arriba de la mesa Y ha pasado Que o sea He sentido Que se ha sentado Alguien En los pies De mi cama Y yo me corría Y me daba la vuelta Y decía Bueno ahí Tenía un lugar Acomodate ¿Me entendés? No me molesté Y yo seguía durmiendo Y esa cosa Después aparecía O sea Tampoco es Asustarse ni nada Hay algo Por ahí En algún momento Pedirle Que te dé un inicio Que te dé un inicio De qué necesitas Para poder salir De este plano Y pasar al otro No es tampoco Para cualquiera Hola Héctor Te habla Luis De Corrientes Capital La verdad La verdad Que yo tengo Muchas historias Para contar Prácticamente un libro De los 10 años Que veo Mucho Lo que es Todo paranormal Veo gente Se me presentan gente Sueños Cosas Que al otro día Pasa Generalmente Todo lo que es malo Pasa Siento cuando algo va a pasar Siento que Las cosas malas Se apresinan Y pasan Lo que digo A veces pasa Es como que Tengo ese don Digo yo No sé Y también Antes tiraba el tarot Tengo muchísimas historias Para contar Para lo normal Hola Héctor Buenas noches Te habla Eduardo De Moreno Te cuento una historia Que me pasó a mí Hace un par de años Atrás Viviendo con mi ex mujer En nuestra casa Nosotros teníamos Dos juegos de llaves Bueno la cual Una Siempre se la dejábamos A la hermana de ella Porque nosotros Trabajábamos los dos Y ella nos ayudaba Con la limpieza Entonces siempre Le dejábamos un juego De llaves A la hermana Bueno resulta Que un día Un domingo Fuimos al cine Y volvimos tarde Ya volvimos Como a las 11 de la noche Ya le habíamos dejado La llave a mi cuñada Llegábamos Abrimos la puerta Y yo tenía la costumbre Siempre de dejar La llave Sobre la mesa Para el otro día Levantarme Y no estar buscándola A ningún lado Entonces bueno La dejaba ahí a mano Así yo podía salir En realidad Mi señora me abría la puerta Y ella se quedaba Con ese juego de llaves Así que bueno Vinimos Dejamos la llave ahí Sobre la mesa Nos preparamos Nos preparamos para dormir Y nos fuimos a dormir Al otro día Me levanté Me lavé la cara Me cambié para irme Y bueno Resulta que No encontraba la llave Fui a buscar la llave Para ver No encontraba la llave La busqué En la mesa Tenía un mantel Levanté el mantel La buscamos ahí Porque después Bueno Me fui a despertar A la que era mi señora En ese momento Le pregunté a ella Si había agarrado En algún momento Por ahí se levantó Al baño Y la agarró sin querer Me dijo que no Que la llave La dejamos ahí Quedó ahí Así que buscamos Por todos lados Dimos vuelta A todo No encontrábamos la llave No había caso Y dije bueno Cuando se levanta tu hermano Porque esto era como A las 4 de la mañana Yo me iba a salir A esa hora Para ir a trabajar Y dije bueno Llamé a mi trabajo Dejé un mensaje Para que me esperen Un poco más Porque no No iba a llegar a tiempo Me fui a acostar Y en una de esas Se me da por ir al baño Y cuando me levanto Voy al baño Veo y la llave Estaba ahí En el lugar Donde yo la había dejado No sé Qué pasó La verdad Que yo Lo asimilo mucho Con el tema De los duendes Porque pasaron Después de eso Me pasaron un montón De cosas más Así que bueno Nada La verdad que fue algo Como se dice Cosa de mandinga Pero bueno Así como lo buscamos Apareció ahí Donde la habíamos dejado Así que bueno Esa es mi historia Gracias Héctor Muy linda la radio La verdad que lo escucho Desde que empezaron Y la verdad que nos hace compañía Para nosotros Que trabajamos de noche Abrazo grande Hola Héctor ¿Cómo estás? Escuchando el programa Esta noche Atrapante Un gran abrazo Ángela Desde San Vicente Hola Buenas noches Un saludo Para mi papá Que es camionero Y los escucha Todas las noches Por la pop Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Elías Desde General Roca Soy sereno Hasta las 8 Acá saludándote En el trabajo Es una adicción El programa Gracias por la compañía De todas las noches Otro momento Maestro Antonio Antonio Laceras En vivo Hola Antonio Buen martes Muy buen martes Héctor Muy buen martes Bueno acá estamos En vivo con vos Con una semanita Que te ha tenido De disertación En disertación Por lo que Nos fuiste contando Antonio Efectivamente Y ya que estamos Hablando de disertaciones Voy a avisarle A la audiencia Que mañana Tenemos otra disertación A ver Si En base A mi libro Atrévete a vivir En plenitud Mañana voy a dar Invitado Para dar Una conferencia En central Libre y gratuita Sobre Cuáles son Las condiciones Cómo se logra En estos tiempos Difíciles Complejos Cómo se puede Vivir en plenitud Y La verdad que Es en un lugar Que para mí Tiene mucho valor En el barrio De Villa de Voto En la capital federal Porque Es a pocas cuadras De donde yo nací Donde viví Mi niñez Mi infancia Mi adolescencia Donde iba A buscar libros Para estudiar La La asociación Biblioteca Villa de Voto Que está En la calle Habana 3801 Barrio de Villa de Voto Ahí no más De la estación De Voto Del ferrocarril Urquiza Mañana 18 horas Vuelvo a decirles Con entrada libre Y gratuita Los invito a todos A esta actividad Más allá de lo que yo voy a hablar Va a haber tiempo suficiente Para que muchas de las preguntas Que nos llegan al whatsapp Llegan a la radio y demás Me las puedan hacer directamente Y yo las pueda responder Obvio que van a estar mis libros Para el que los quiera comprar Etcétera Eso desde ya Pero los invito Mañana Miércoles 18 horas Asociación Biblioteca Villa de Voto Ahí en La calle Habana 3801 De Villa de Voto Bien Bueno Hay otra invitación Para aquellos también Que te quieren conocer a vos Porque te escuchan por la radio Y acá nos llegan todo el tiempo Este tipo de mensajes En función de querer verte personalmente Sí, exactamente Y eso fue lo que también pudimos hacer Durante la Feria del Libro Cuánta gente Se acercó a comentarnos Que nos escucha En la noche paranormal A dejarte saludo Bueno, todo esto que venimos escuchando Sí, sí Bueno Muchas preguntas Me llegaban Por ejemplo Hoy varias preguntas A mi WhatsApp De oyentes Que les dije Si hay tiempo Le voy a proponer a Héctor Que lo hablemos al aire Porque le puede interesar A muchos Por ejemplo La gente que me dice ¿Cómo hago Para desarrollar Mis facultades Parapsicológicas? ¿Cómo hago Para desarrollar Los aspectos Espirituales Trascendentes? ¿Cómo hago Para encontrarme A mí mismo? Y ahí es donde Yo siempre les digo Eso obliga A tomar La decisión De una vida Diferente Una vida Que en lugar De estar puesta Hacia afuera Hacia los estímulos externos Tiene que estar puesta Hacia lo interno Algunos Se han Reído Con el comentario mío La semana pasada No alcanza No alcanza Con los domingos A las diez y media Reunirse A hacer meditación De la misma manera Que no alcanza Con que usted almuerce Una vez a la semana Tiene que almuerce Todos los días Bueno Esto es lo mismo Es tan clave Héctor Y vos lo sabes Eso que es realmente Cuatro veces por semana Si es posible Si es posible Todos los días Etcétera Bueno El desarrollo Del poder mental El desarrollo De las facultades Para las psicológicas Implica también Un trabajo cotidiano Claro Oye Tengo Tengo un par de preguntas Para hacerte Y compartir con vos Una que llega A través del Whatsapp Paranormal Y otra tiene que ver Con la experiencia Que se va conectando Primero lo que contó Jorge Real Que estuvo 10 minutos Muerto Y lo reanimaron Y tuvo una experiencia Y él planteaba esta pregunta ¿Me habré traído algo Del otro lado? ¿Habré dejado algo? Él preguntaba esto Y eso le dio pie Hoy A Carmen Barbieri A contar una experiencia Que me gustaría también Compartir con vos Pero antes de todo eso ¿Cómo hacen para escribirte A vos directamente? Para conectarse con vos Directamente Antonio Bueno Lo más simple va a ser Que me escriban A mi Whatsapp Que es 11 49 49 28 50 Les repito 11 49 49 28 50 En mi Whatsapp Bueno Vamos a abrir Con el Whatsapp Paranormal La pregunta Que llega a través Del 11 27 84 10 73 Hola Paranormal Una pregunta Para el doctor Laceras Me pasó que Dos veces Hice meditación Con chakras La cual no la sabía hacer La hice Mediante Youtube Un tutorial Y la cuestión Es que cuando termino De hacer la meditación La primera vez Me empezó a doler mucho la cabeza Y sentía que el rostro Los ojos Y el rostro Como que me temblaba La segunda vez Pasaron 2-3 días Hice nuevamente Meditación con chakras Con otro tutorial Que era un poco más extenso Me levanté Quise hacer unos pasos Y me descompuse Vómitos Y me tiró directamente A la cama Mal 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 Muy mal Quisiera saber Si eso A qué se debe Es como una baja De energía O a qué se debe Por qué me ocurrió eso Me relajé demasiado Qué pasó Nunca más quise hacerlo Por un temor Porque las dos veces Me fue mal Esa era mi consulta Gracias por tu pregunta Antonio Yo no aprendería A nadar A través de un tutorial De YouTube Yo aprendería A nadar Como aprendí Con un profesor Que estaba al lado Y que cualquier cosa Que me hubiera pasado Como era un profesor De natación Se tiraba la pileta Me agarraba Y yo no hubiera padecido Esto es lo mismo Es muy importante El comentario Que nos hace Nuestra oyente Porque me llegan Muchas preguntas así Bueno Yo no recomiendo Ningún tipo De estas actividades Hechas Sin el maestro Sin el guía Sin el profesor Adelante Porque él Es el que se da cuenta De cuánto puede hacer El alumno El discípulo El iniciado Hasta dónde puede llegar Si hay que corregir algo Estas cosas De hacer Estos temas así Con tutoriales En internet Y demás Es algo Que no funciona Es algo dañino Como bien lo explica Nuestro oyente Fíjense Los dos ejemplos Lo que le pasó Claro Si no tiene Quien la guíe Si no tiene La persona Que le está diciendo No, ahí no Espera un momento No, no Usted hoy No está en condiciones Veo que ha llegado Un poco nerviosa Primero vamos a hacer Una relajación Después va a hacer esto Vamos a ver Cuál es el estado En que están Los chakras De la persona Cuando se pone A hacer ese tutorial La persona La persona no lo sabe Porque está buscando aprender Claro, claro Pero del otro lado El tutorial no le puede contestar La inteligencia artificial Lo que vos decís es interesantísimo Porque le perdemos Perdemos el sentido común Muchas veces Lamentablemente Perdemos el sentido común De entender Que cuando uno busca Algo tan profundo Como meterse O en su psiquis O en la parte espiritual Y la verdad Es que no se sabe Si lo que nos están ofreciendo Es una trampa ¿No? Sí Pero Supongamos que no No se trata De ninguna trampa Lo que tenemos que ver Es si realmente Se puede transmitir Una enseñanza De esa forma Y todo lo que tiene que ver Con el desarrollo De lo energético De lo espiritual La meditación Lo trascendente Los chakras Como estamos hablando De acá Todo eso Requiere De la presencia Del instructor Delante tuyo Porque incluso Es El ojo del otro Que ya es experto Entonces ya te ves llegar De una manera Que hoy está medio alterado Este primero Vamos a hacer Unos ejercicios De relax Después vamos a hacer Oh No Aquí Veo que Por la forma en que está El chakra cardíaco Hoy está alterado Entonces vamos a trabajar De esa otra manera Es algo individual Que lleva su tiempo Yo comprendo Me pasa tantas veces Cuando alguien me dice Y no puedo Dos veces por semana Pero además en tal hora Porque yo tal otra hora No puedo No es así muchachos Esto es La toma de decisión Mira lo que hablábamos recién Al comenzar el programa Esto es una toma de decisión Donde yo digo Voy a empezar Voy a empezar una vida Diferente Voy a meterme En cosas que son Muy delicadas Porque si las hago mal Me puedo enfermar Me puedo alterar Me pueden pasar Cosas desagradables Me puede surgir Una energía negativa Que yo no busqué Entonces Siempre El instructor Delante Y avanzando Con esa persona Que ya conoce Y lleva tiempo Lo que decía Yo al comenzar La entrevista Lleva tiempo No es En un ratito Me hago No existe eso No existe para bien Para mal Si por supuesto Te voy a proponer Escuchar a Carmen Barbieri Tenés Mauro A Carmen Carmen hoy En su programa Mañanísima Relató Esta experiencia A ver si nos podés Agregar algo vos En función de Qué es lo que vivió Escucha Yo estaba en una habitación Yo Yo me sentía Que estaba en una habitación De aluminio Todo brillaba Te costaba Estaba a abrir los ojos Para ver Y me encontré Con una Siempre digo Con una mujer oriental Que me decía Soy tu nueva amiga Era la muerte Este Quédate tranquila Que soy tu nueva amiga Y yo hacía Con la cabeza Que me acuerdo Que yo escuchaba A los médicos Y decía No muevas la cabeza Te vas a sacar Otra vez el tubo Yo decía No, no, no Yo no quiero tener Una nueva amiga Claro Cuando vos Esa mujer oriental La podiste ver Físicamente Como era Sí, bella Y el pelo Como tuyo Más largo Tipo Pocahontas Sí Bien oriental Como se podría decir Japonesa, china Bien oriental Y después Me mostraron Ahora Después voy a buscar El nombre De la guía espiritual Y era ella Y cómo Te mostraron La estampita ¿Cómo estaba vestida? Estaba toda de gris Como si estuviese Un plato volador Era Así me sentí Y si uno ve la luz Yo vi eso Y cuando vos la viste ¿Sentiste que era Una persona de bien O te dio miedo? No, no me dio miedo Era No, no Además me hicieron Subir como en un ascensor Todo también de aluminio Y entré Y ella era amable Es más Cuando le dije Que nunca más Iba a hablar con ella Porque yo le dije Nunca más voy a hablar con vos No te quiero Muy carme No me hables No me hables Porque no te voy a contestar Te voy a bloquear No, no te voy a contestar Dije No te voy a contestar Me hables nunca más Porque yo no me No quiero tener una amiga nueva Que se me daba cuenta Que era la muerte Ella me miró Y se sonrió Hizo como Como diciendo Bueno, vamos a volver a ver No, como dicen Si, nos vamos a volver a ver O como diciendo Y ahora te voy a dejar tranquila Se sonrió Claro Y no la volví a ver más Y ahí Debe ser cuando empecé a luchar Pero él estuvo muerto Muerto Diez minutos Es Chol Yo estuve En coma Muriéndome Igual tiene que verlo Que vos contás tu sensación Con la de él Respecto a que no es algo malo Si tenés algo cercano a la muerte Los dos tuvieron una sensación buena Yo escuché Pensé que era el médico Que me decía Lucha Ahora lucha vos Porque tu hijo está desesperado Afuera está desesperado Eso lo escuchaste Así como él dice Que escuchó la voz del nieto Yo escuché Que alguien me decía Lucha Ahora tenés que luchar vos Nosotros hicimos todo Ay no, Dios Tu hijo está afuera desesperado Están todos tus amigos rezando Lucha vos Eso me acuerdo Capaz que es lo que Mira Lo escucho a Jorge Y es así Pero hablemos de Jorge No de mí Porque Lo que pasa es que Comparamos el tema De haber pasado por un momento A la muerte Como dice mi hijo Estuve a la muerte Pero no No es que quiera hablar de mí Sino que estoy comparando Los momentos vividos Y Él está muy en paz Yo lo veo muy tranquilo Bueno Ahí empieza a hablar de Rial Pero lo que nos importa Antonio Es lo que vio Carmen En el momento En el que estuvo En la que vivió Una experiencia cercana A la muerte Ella también Antonio Claro Porque en eso Hay algunos aspectos Realmente paranormales Donde podés entrar en comunicación Con entidades que como digo siempre Están aquí con nosotros Pero en nuestra cotidianidad No las podemos percibir Y fíjate que es muy interesante La manera en que lo cuenta Porque está contando Un relato preciso Coherente Con muchos datos Y uno diría Pero si estaba clínicamente muerta O si estaba en un estado comatoso ¿Cómo puede recordar todo eso? Bueno Porque hay una manera De captar Y después de recordar Aquello que entre comillas Trajiste De ese más allá Obviamente que no es que ha traído Algo del más allá Esto tiene que ver con él acá Pero es una apertura A cosas Entidades Que están aquí Y que conviven con nosotros Es Antonio La acera Si están vivo con nosotros Si el viernes Volvemos con otro consultorio Y te vuelvo a invitar Antonio ¿Cómo hacen para escribirte a vos? La forma más simple Es que me escriban a mi whatsapp Que es 11 49 49 28 50 Repito 11 49 49 28 50 Este aplauso es para vos Antonio La acera con nosotros Antonio Que tengas una buena semana Buena semana Aluminoso abrazo para todos Un abrazo para vos también El maestro Antonio Laceras en vivo Un minuto y volvemos No te vayas Estás escuchando La noche paranormal Estás en 101.5 La pop Héctor Rossi Tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando La noche paranormal En 101.5 La pop ¿Grabás un cachito? 10 de la noche con 44 minutos Este aplauso es para vos Le pedía a Macarena Ruy Giniasú Que me graba un video ¿Qué es un aplauso solo? Escuchá Gracias a Coco Boulangerie Que nos mandó De todo para morfar Hoy para comer Panadería Pastelería Cafetería Cocina Francesa Son pet friendly También Si vos querés generar Una auténtica experiencia francesa Que refleje el origen y la pasión Por nuestras especialidades Por los sabores Las texturas Y los aromas Que te identifican Anda directamente a Coco Boulangerie Están en Malavia 1510 En la ciudad de Buenos Aires Lunes a domingo De 9 a 19 Búscalos en Instagram Arroba Coco Boulangerie Ahí te dejo la etiqueta En mi perfil Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la Historia Central Estreno Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomódate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La Historia Central De La Noche Paranormal Esta es La Historia Real De La Casa Del Fantasma Vengativo En Primera Persona Me llamo Domingo Tengo 38 años Y soy de un pueblo Del interior De la provincia De Buenos Aires Les extrañará Que me llame así Con esta edad Pero mi viejo Era peronista Acérrimo Y lo que se hereda No se quita Hace unos años Ocurrió algo Que me traumó Bastante Trabajaba En una concesionaria De autos De una afamada Marca alemana La del auto Del pueblo Era la única Que valga la redundancia Tenía el pueblo Estábamos con Abel Mi compañero De trabajo Discutiendo Sobre lo que Nos estaba pasando No voy a andar Con rodeos Nos acusaban De homicidio Culposo Cuando asesinás A alguien Sin haber querido Hacerlo Por accidente El tema Es que no lo habíamos Cometido Ustedes saben Si vas a la cárcel Es como si estuvieras En el cielo Porque son todos Inocentes Pero nosotros Realmente lo éramos Había ocurrido Un accidente Con un cero kilómetro Sacado de la concesionaria La víctima Dijo que eran dos personas Y el auto Estaba sin patente Era muy sospechoso Porque nadie Podía sacar el auto Del local Sin una patente No me pregunten Por qué Pero éramos Los principales Sospechosos La justicia Apuntó a los más débiles Y en la cadena Éramos nosotros Estábamos conversando Angustiados Con Abel Cuando llegó Ernesto El dueño De la concesionaria Se nos acercó Y nos ofreció Un refugio En una remota casa Abandonada En las afueras De la ciudad Rodeada de nada Más que campo Árboles y lagunas Le pertenecía A su familia Desde hacía décadas Y no le prestaba Mucha atención Pero como estaba Alejada Nadie nos buscaría Allí Desesperados Y sin muchas opciones Ambos decidimos Aceptar la oferta De nuestro jefe Y nos dirigimos A la casa En cuestión Al llegar Notamos que la casa Estaba en un peor estado Del que nos imaginábamos Con puertas Con puertas y ventanas Rotas Y muebles viejos Y deteriorados Con mucho cuidado Abel y yo Nos adentramos En la oscura Y polvorienta casa Tratando de encontrar Algo útil Para sobrevivir La noche En ese lugar Abandonado No esperábamos Que hubiese comida Pero Si aunque sea Algo de luz Y que nos proporcionara calor Porque era pleno junio Y en el descampado La helada Pega fuerte Nuestros pasos Resonaban En el silencio Sepulcral De la casa Y cada vez Que escuchábamos Un crujido Nos sobresaltábamos Mientras tanto Una horrible sensación De estar siendo observados Se apoderaba De nosotros Y una atmósfera Cargada de temor Se cernía Sobre la casa Entramos Por lo que sería La sala principal Con el piso De madera crujiente Y los muebles Bastante desarmados Entramos a la cocina Maltrecha Al baño mohoso Y las habitaciones Con humedad Al volver a la sala principal Estuvo el problema Fue entonces Cuando lo vimos Un destello pálido Y fantasmal Que se deslizaba Por la sala Flotando en el aire Que nos vigilaba Detenidamente Desde la oscuridad Abel y yo Nos miramos Perplejos Y aterrorizados Sin saber Como reaccionar Ante esa presencia Sobrenatural De repente El fantasma Emitió un grito Aterrador Que nos hizo estremecer Y comenzó A deslizarse Cada vez más cerca De nosotros Con una intención Que no podíamos Comprender A medida que Intentábamos huir De la casa El fantasma Parecía anticiparse A cada uno De nuestros movimientos Cada vez que Que nos acercábamos A alguna puerta El espectro Se materializaba Ante nosotros Bloqueando nuestro camino Con su cuerpo Incorporio Valga la paradoja Incluso Cuando intentamos Salir por la ventana O por la chimenea El fantasma Siempre estaba allí Para impedir Nuestra salida Con su rostro Deformado Y sus ojos rojos Inyectados en sangre Fijos En nosotros No teníamos escapatoria Y aquello quería atacarnos Abel estaba en pánico Y yo no estaba Menos asustado La oscuridad Que envolvía la casa Parecía cada momento Más palpable Y asfixiante Como si estuviese Cerrando sus garras Sobre nosotros Y tratando de ahogarnos El viento Que soplaba afuera Se intensificaba Haciendo que las persianas Y las puertas Golpearan con fuerza Y provocando un estruendo Ensordecedor Que parecía Llenar la casa entera Los sonidos siniestros Y espeluznantes De aquel ser fantasmal Se mezclaban con el viento Y creaban una cacofonía Aterradora Que hacía que mi corazón Latiera con fuerza En mi pecho La sensación De estar atrapados En una casa embrujada Se hacía más real Y angustiante Con cada momento Que pasaba El miedo Y la paranoia Se apoderaban De nuestras mentes Y nos hacían sentir Como si estuviésemos Al borde De la locura El fantasma Por su parte Se volvía cada vez Más violento Sus apariciones Eran cada vez Más frecuentes Y sus gritos Desgarradores Nos perforaban Los tímpanos Cada vez que intentábamos Acercarnos a él Para tratar de negociar Una salida El espectro Se lanzaba sobre nosotros Con una furia Incontrolable Golpeándonos Con su fuerza Sobrenatural Y arrastrándonos Por el suelo La tensión Había ido en aumento Desde que pusimos Un pie en aquella casa Pero nunca imaginamos Que llegaríamos A un punto Tan extremo Las horas Se hicieron Interminables La noche Aún más oscura Y el aire Parecía pesar Sobre nuestros hombros El terror Se apoderó De cada uno De nosotros De una forma Distinta Conforme pasaba El tiempo Algunos momentos Nos paralizábamos Ante el menor ruido En otros Nos encerrábamos En nosotros mismos O nos aferrábamos A la idea De encontrar Una salida Poco a poco La esperanza Se fue desvaneciendo Y la desesperación Comenzó a tomar El control Perdimos toda noción Del tiempo Y del espacio No sabíamos Si habían pasado Horas o días Desde que llegamos A esa casa maldita Y en medio De aquel caos La idea de la muerte Empezó a parecer Cada vez más atractiva No porque Quisiéramos morir Sino porque Pensábamos Que sería La última forma De escapar De aquel tormento La locura Se adueñó De nosotros Y la muerte Se convirtió En nuestra única Obsesión Después de la larga noche En la que el fantasma Nos perseguía Sin cesar La luz del nuevo día Nos brindó algo De alivio Y esperanza Aunque seguimos Sintiendo la presencia De aquel espíritu maligno Decidimos Que era hora De intentar escapar De aquel lugar Con paso firme Y precaución Avanzamos Por las diferentes Habitaciones De la casa Buscando una salida Que nos permitiera Alejarnos de allí Lo más rápido posible Fue entonces Cuando encontramos Algo que nos dejó Completamente perplejos En el cajón De la cómoda Que había En una de las habitaciones Descubrimos una carta Que había estado oculta Todo este tiempo Al leerla Nuestra incredulidad Se transformó En sorpresa Y alivio En ella El verdadero culpable Confesaba su crimen Y revelaba Que había utilizado La casa abandonada Como lugar de entrega De los verdaderos Responsables Del asesinato Todo este tiempo Había sido Ernesto Y nos había llevado Al matadero No podíamos creer Que habíamos estado Encerrados En la casa Del verdadero asesino Quien había fingido Ser nuestro salvador Y nos había inculpado A Bel y a mí La confusión Y la indignación Nos invadieron Por completo Mientras tratábamos De procesar La verdad De lo que acabábamos De descubrir Aunque Sabíamos que aún Debíamos tener cuidado Tuvimos una sensación De alivio Al saber que al menos Había una prueba De que no éramos Los verdaderos Responsables De lo sucedido En cuanto abrimos La puerta Pudimos sentir El alivio De la luz del sol En nuestro rostro Y el fresco Del aire En nuestras mejillas El sonido De los pájaros Y el suave ruido Del viento Nos hicieron olvidar Por un momento La terrible experiencia De la noche anterior Pero antes De que pudiésemos Salir Nos detuvimos En seco Escuchamos unos golpes Fuertes y desesperados En la puerta Y una extraña sensación Nos invadió de nuevo ¿Qué sería ahora? ¿El fantasma? ¿Acaso? Con precaución Nos acercamos A la entrada Y allí estaba Ernesto Nuestro jefe Con el semblante Preocupado Y la mirada Ansiosa ¿Qué hacía allí? Nos quedamos Sin palabras Pero antes De que pudiésemos Decir algo Vimos por la mirilla De la puerta Que Ernesto Pareció cortar Una llamada Y guardar Su teléfono celular En el bolsillo Nos preguntó Con una mezcla De alivio Y preocupación ¿Cómo estábamos? Y nos dijo Que había estado Tratando de localizarnos Toda la noche Pero que sus llamadas Nunca fueron respondidas La sensación De desconfianza Que nos había invadido La noche anterior Volvía a nosotros Con fuerza Y nos preguntamos Si podíamos confiar En él Yo guardé la carta En el bolsillo Trasero del pantalón Y fuimos directo A la puerta Mientras tanto El silencio Se hizo incómodo Y tenso Sin embargo Cuando salimos De la casa Nos dimos cuenta De que el fantasma Ya no nos impedía salir El alivio volvió Pero seguimos vigilantes Con la sensación De que algo extraño Estaba sucediendo Fue entonces Fue entonces Cuando en plena Calentura Decidí enfrentar A Ernesto Y sacar a la luz La verdad Saqué la carta Del bolsillo Trasero de Millín Y dije que ya sabíamos Todo Que él era El verdadero culpable Del asesinato Que nos había tenido En esa casa Abandonada Para entregarnos A la policía Y dejarnos Como unos prófugos Cobardes El miedo Y la incertidumbre Se reflejaron En su rostro Y pudimos sentir Su pánico Mientras intentaba Escapar Pero ya era Demasiado tarde Habíamos encontrado La carta Que revelaba Toda la verdad Y no íbamos A dejar Que saliera impune Logramos detenerlo Y entregarlo A la policía Que justo llegó En ese instante Fue entonces Cuando se hizo justicia Y pudimos demostrar Nuestra inocencia Sin embargo El recuerdo De aquella noche Espeluznante Y aterradora Nunca nos abandonó Y se convirtió En una historia Que contaríamos Por el resto De nuestra vida Cada vez Que recordamos Aquella experiencia Sentimos un escalofrío Recorriendo Nuestra espina dorsal Y nos preguntamos ¿Cómo habría sido Si no hubiéramos Descubierto la verdad A tiempo En la casa Donde el fantasma De aquel muerto En el accidente Nos aterrorizó Ambos logramos Demostrar nuestra inocencia Y el asesino Fue capturado Por la policía Sin embargo Nunca pudimos olvidar La terrorífica Experiencia Que vivimos Esa noche En la remota casa Abandonada El recuerdo Del siniestro fantasma Que nos persiguió Y nos mantuvo Atrapados allí Por horas Nos atormentó Por el resto De nuestra vida Allí En la casa Del fantasma Vengativo Esta historia Es real Normal Héctor Rossi En la pop Hoy le doy la bienvenida A Azul Berenbaum Que viene con Leyendas de Argentina A ver donde nos toca Hoy Creo Creo Nos vamos para el sur Puede ser Exactamente Mona querida Como estas Buenas noches Bienvenida Muchas gracias Muchas gracias Por abrirme Nuevamente el espacio Como cada semana Acá en la noche Paranormal Exactamente Vamos a dejar A nuestra querida Patagonia Argentina Una leyenda Que data de hace Mucho Mucho tiempo Vamos a hablar Del Caleuche Hay muchos Marineros Que aseguran haber Visto por la noche Un barco Fantasma Y vamos a hablar De él Un barco Una embarcación Dirigida por espíritus Algunos dicen Por brujos Algunos dicen Por almas en pena Que fueron secuestradas En alta mar El barco es Sumamente silencioso Y está siempre Muy Muy Iluminado Desfila Por las costas De la Patagonia Con velas Y justamente A eso huele Cuando uno Durante la noche Patagónica Cerca de la costa Huele A cera quemada Puede estar cerca Del Caleuche Este barco Fantasma Permitime Consultarte A eso Si existió En la vida real O solamente Lo ve la gente En forma Fantasmal Digamos Bueno Es muy interesante Tu pregunta Porque hay Diversas Leyendas Diversas teorías De dónde pudo haber salido Este barco De dónde pudo haber salido La historia Hay algunas que apuntan A que se trata De un naufragio De esos De hace varios Varios siglos Que bueno Fueron varias embarcaciones Las que se perdieron Por el estrecho De Magallanes Con tal de irse Hasta la parte Más austral De nuestro planeta Pero que son costas Muy difíciles De navegar Lamentablemente Mucha gente Murió allí Y muchos dicen Que puede ser Justamente Uno de estos barcos Así como Se conoce De saber De saber Popular El tema Del holandés Errante Esa leyenda Que surca Los mares Del mundo Bueno Aquí podemos Decir que tenemos Un holandés Errante Pero en este caso Es patagónico Y se le llama El caleuche Que justamente Cuenta El caleuche También se lo conoce Como el marino El buque De arte El buque De fuego O el barcoche Para algunos Es una visión Incorpórea Algo fantasmal Un espejismo Es un barco Que uno lo ve Claramente Pero que puede Atravesar A otra embarcación O mismo ser atravesado Hay otros Que señalan Que es absolutamente Palpable Y que incluso Hay gente Que se pudo Subir al caleuche Y pudo Conocer A la tripulación Que allí vive Se dice Que el caleuche Aprovisiona Mercaderías Como retribución A ciertas personas Que han subido A él Y claro Así explican Muchas veces Muchas veces El surgimiento De algunos comerciantes Que se enriquecieron De manera muy precipitada De pronto Llegaban Con una mano atrás Otra adelante Y de la noche A la mañana Tenían absolutamente De todo Se podían construir Su casa Les iba maravillosamente Bien En el trabajo Bueno Muchas veces Se dice Que estos comerciantes Tenían la bendición Del caleuche El caleuche Puede desaparecer Y puede adoptar Formas Cualquier forma Que desee Con tal de no ser visto Y alcanza Extraordinarias Velocidades En alta mar ¿Hacia dónde va El caleuche? Muchos se preguntan ¿Es un barco Que simplemente Vaga En los mares Sin rumbo alguno? Bueno Algunos piensan Que su puerto final Es la ciudad De Césares Un lugar Maravilloso Enclavado En algún punto De la cordillera De los Andes Y allí es donde Sus residentes Viven eternamente Entre las varias hipótesis Que se han propuesto Con el origen De la leyenda Y ahí vamos A donde vos señalabas Mona Se sugiere Que puede ser Una de estas Tantas desapariciones Que se dieron En el estrecho De Magallanes Claro Y hay algunos Incluso Que los relacionan Con el efecto O el fenómeno De los OSNIs Los objetos Sumergibles No identificados Existen varias Versiones Algunas se complementan Algunas Difieren En mayor O en menor Medida Pero lo que todos Señalan es que Esta nave Puede aparecer O desaparecer Siempre En el medio De la noche Nunca Se deja Ver De día Hay una teoría Bastante aceptada Que dice Que es un barroco Que recoge A los muertos Y ellos Viven para siempre En el rodeado De fiestas Y de celebraciones Igualmente Existe la creencia De que la tripulación Del Caleuche Hace pactos mágicos Con ciertos comerciantes Que les aseguran Prosperidad material A cambio De algunos secretos Que tienen que guardar Cuando una persona Acumula rápidamente Fortuna Es ese rumor El que se empieza A correr Entre los vecinos Calculo que De ahí Radica un poco El secreto Y por eso Nadie sabe La verdad precisa De este barco Leyenda Realidad Misterio Porque además La fortuna Material Que te da El Caleuche Es tan palpable Y es tan efectiva Que para qué Vas a ir contando Algunos secretos Si además La maldición Dicen Que es Inexorable Entonces mejor Quedarse callados Existe también Una versión Que indica Que el Caleuche Sería Un ser creado Y dotado De conciencia Incluso Que esta embarcación Tiene un comportamiento Maligno Con afán De venganza Para quienes Cuentan Los secretos O rompen El pacto Hay muchos Que piensan Que este barco Actúa Como un lugar De permanencia De las almas De los difuntos De los muertos Que lamentablemente Pero es una realidad Produce el mar Toda la gente Que muere En alta mar Cerca de las costas Patagónicas Son recogidas Por el Caleuche Y sus almas Viven En él Pasan a ser parte De la embarcación Permanente Los barcos Que han visto El Caleuche Porque claro Uno puede ver Al Caleuche Desde la costa Siendo un ciudadano De a pie O puede verlo También estando En el mar Puede verlo Desde un barco Y los barcos Que han visto El Caleuche Jamás pudieron Alcanzarlo Cuentan las historias De marineros Que el Caleuche Escapa Desaparece Que quedan Alrededor De donde estaba El barco Solamente Algunas aves Oscuridad Y neblina Algunos dicen Que al Caleuche Se lo traga El mismo Mar Que se adentra En las profundidades Del océano Que la tripulación Del Caleuche Es la única Que conoce El camino A las ciudades Submarinas Y que conocen Los tesoros Que encierra El océano Y el mar También cuenta La leyenda Que el Caleuche Sale a la superficie Cuando detecta Algún náufrago O alguna persona Moribunda Esas que Lamentablemente Se sabe Que no van A sobrevivir Recoge su alma Para que forme Parte De su tripulación Y es por eso Que este barco Fantasma Cuenta la historia Que está tripulado Por espíritus De antiguos navegantes Por brujos Por personas Que murieron Ahogadas En el océano Y que además Todas ellas Conocen los misterios Que esconden Las profundidades De este inmenso Inmenso mar Historia De la Patagonia Argentina Que está dando vueltas Que sigue navegando Y que Los pueblerinos Y los citadinos También Que a pesar de estar Inmersos En las urbes En la tecnología También la cuentan Es una historia Que pasó De boca en boca Que nadie sabe De dónde salió Como Como lo más lindo Y lo más misterioso Y lo más atrapante De este mundo Nadie conoce La raíz Pero sigue ahí Sigue vivo Entre la gente Me encanta La historia de hoy De este barco Mito Leyenda O realidad No sabemos Pero la gente Le gusta disfrutar De estas historias Como dice Azul De este misticismo Para aquellos Que quieran Seguirte En tus otros trabajos En las redes Azul Y proponerte También nuevas historias O nuevos destinos Sí Por supuesto En Instagram Me encuentran Como Arroba Azul Viren Azul Viren Con velarga Y con n de naranja Al final Y estoy abierta A recibir Cualquier tipo De mensaje De comentario Pero bueno Sobre todo Hago hincapié En que si quieren Que traiga A la mesa De la noche Paranormal Alguna historia Algún mito Alguna leyenda De la parte De la Argentina Que a ustedes Les guste Bueno Estoy aquí Para servirlas Gracias por venir Gracias a ustedes Vamos en vivo Hasta las 12 de la noche Con historias reales Silvina Estás en vivo ¿Cómo te va? Bien Todo muy bien Por ahora bien Bueno me alegro Yo quería contar Algo que me pasó Porque yo en realidad Nunca fui De creer en nada ¿Viste? O sea En esas cosas En los fantasmas En nada Porque como nunca vi nada Pero si Tengo bueno Ancestros Que han sido Medium La abuela de mi mamá Era Medium Y mi vieja Supuestamente Siempre vio cosas ¿Viste? Que se yo Y es como que yo Yo me niego A ver cosas Pero si he sentido Algunas veces A ver Pero no en mi casa Lo que me pasó A mi me pasó Con mi hijo Que mi hijo Ahora tiene 21 años Pero él tenía un año En este momento Un año y 8 meses Cuando nosotros Alquilábamos una casa Acá en Bahía Blanca Y La casa era hermosa Todo y estaba Muy barata la casa No la alquiló A la dueña ¿Viste? O sea A mi me pareció Raro para lo que era La casa Porque era hermosísima Claro Bueno Pasamos un tiempo Yo trabajaba Tenía una niñera El bebé O sea Obviamente Él tomaba pecho Todavía Así que cuando yo Llegaba a las 3 de la tarde Le daba el pecho Y me acostaba De espaldas En la cama A la puerta Digamos De la habitación Uno de los días De esos días Escuché Clarito Como que Venía caminando Con nosotros Vivía mi cuñada Así que pensé Que era mi cuñada Entonces le dije Como que no haga ruido Porque el bebé Se estaba durmiendo Bueno Me levanto Y resulta que no había Nadie en la casa Nadie Y yo dije Bueno Capaz que me pareció Uno cuando está cansado Que se yo Bueno Yo siempre Trato de buscarle Las cosas lógicas Claro Las respuestas lógicas Yo siempre trato De pensar Que no es Lo que Lo que Lo que aparenta ser ¿Viste? Bueno Resulta que después Mi cuñada se fue A vivir a otro lado Se independizó de nosotros Y entonces yo le hice La habitación Al nene Ahí Para esto yo estaba Embarazada De mi segundo hijo Sí Y Todo bien Por una semana Pero después A la noche Eran La La una de la mañana Entre la una Y las tres y media De la mañana El nene siempre Se despertaba los gritos Llorando Pero mal Mal Sí, asustado Cuando vos estás durmiendo Así escuchás Las madres sabemos Cuando tu hijo llora Porque le duele algo Cuando está asustado O cuando No sé Viste Vos te das cuenta Esto era miedo Esto era miedo total Esto era miedo Y él era muy chiquito Estaba aprendiendo a hablar Pero no hablaba bien ¿Viste? Ajá Entonces Este Bueno Yo viste Me asusté Que si yo Prendo la luz Así todo Viste Bueno Y yo no veo nada O sea Al uno no ver nada Vos pensás que nada Que el nene se asustó Porque no sé Estaba la luz apagada Tuvo un mal sueño Alguna cosa Después empecé A sospechar Un poco Hasta inclusive Empecé a sospechar De que la niñera Capaz que lo maltrataba O le hacía algo Porque no podía hacer ¿Viste? Claro Pero no 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 O sea No No pasaba nada De eso La cosa que bueno Empezó a empeorar esto Y el nene Me empezó a hacer La ceñita ¿Viste? Cuando te pones El dedo En la boca Que te haces Así ¿Viste? Y lloraba Y miraba así Para el costado ¿Me entendés? Como que había algo ahí Y yo ¿Viste? Al principio Vos lo ves al chiquitito Es muy chiquitito Y yo le decía ¿Qué pasa? Y me decía Shhh Sopeto Me decía Fijate ese nombre Sopeto Sopeto Ajá Era el nombre De esta persona Ente O no sé Qué carajo era Sí Pero Él me decía Sopeto está enojado Ay Dios Y yo Viste No entendía Yo digo ¿Qué es eso? Porque encima busqué Para Vos buscás Buscás información En internet Para ver qué carajo es eso No sé Viste Que se yo Busqué demonios Y ángeles Y que se yo No encontré nunca ese nombre Entonces Nada Viste Siguió pasando así Hasta que Llegó un momento Que lo tuve que Trasladar a mi habitación Al nene ¿Entendés? Y resulta que una noche Era invierno Esto fue lo que nos pasó Que fue lo que me Me terminó de De cerrar todo Este El nene Estábamos sentado en la mesa Eran tipo Siete de la tarde Y estaba súper oscuro Porque era invierno Y entonces Él empieza a llorar Viste Sentado al lado mío En la mesa Nunca lo había hecho eso Nunca lo había hecho Y entonces le digo ¿Qué pasa Chepi? Nosotros le decimos Chepi Le digo ¿Qué pasa Chepi? Le digo Que llorás Que se yo Y me Me hacía Viste El sopeto está enojado Que se le digo Basta Basta ¿Qué carajo el sopeto? ¿Dónde está Sopeto? ¿Quién es? Y se corta la luz Ay Dios De película Se cortó la luz Pero toda la luz Pero encima No solamente de mi casa Se cortó la luz De toda la cuadra No solamente de mi casa Y entonces yo le digo Prendo unas velas Viste que tenía Y le digo Basta hijo No llores más Que estoy yo acá Que se yo Viste No tengas miedo Y me decía Viste No sopeto Y le digo ¿A dónde está Sopeto? Porque ya me regalenté Yo estaba embarazada Y él me lo señala Así para la esquina Y no había nada Estaba todo oscuro Pero te lo juro Que lo pude sentir Pude sentir una maldad Había algo Una cosa Que se me pararon Los pelos de los brazos O sea Te lo juro O sea Ya Cuando vos sentís Semejante cosa Que no la podés ver Pero Pero está Vos sabés que La estás sintiendo Bueno Yo soy creyente Soy budista Y entonces Nosotros creemos En la ley del universo Y qué sé yo Entonces Del miedo que tenía Te juro Del susto que tuve Me senté en el altar Agarré el bebé a Upa Me puse de espaldas Prendí El altarcito Y empecé a orar ahí ¿Entendés? Para que lo que haya Ahí que se vaya Que se fuera, claro Pero te juro que lo sentía Respirándome acá en la nuca Atrás Qué bárbaro Qué historia Fue horrible Silvina Gracias por compartirla Con nosotros Te juro Mi hijo tiene 21 años Y hasta el día de hoy Se acuerda Se acuerda Así que imaginate Ay Dios Después de eso Para rematar Lo que te quiero Terminar de contar Porque nosotros Seguimos viviendo Después de eso Porque después Fue como que Como que se fue eso De ahí Desde ese día Viste Yo hice La Bueno Nosotros tenemos un mantra Qué sé yo Bueno Fue tanto El susto que yo tuve Qué sé yo Y que se ve que No sé Sacás fuerza de algún lado Que lo pude expulsar De la casa Qué impresión Pero quedó en el patio Oíme Y tu hijo que ahora es grande Cuando vos le preguntás Cómo era Sopeto Si te lo podés describir O dibujar Qué dice Sí Él me dijo Me lo dibujó Inclusive Era un señor como mayor Pero que tenía la cara Toda desfigurada Ay Dios Pero escúchame No solamente lo vio esto Mirá lo que me vengo a enterar Ahora Por eso te digo Después de 21 años Después de 18 años Que pasó todo esto Una noche estábamos Hace poquito Hace como 3 meses Más o menos Vamos a una cena Todos los hermanos Qué sé yo Y estaban mis sobrinos Mis sobrinos Siempre fueron a casa Y son todos de la misma edad Y podés creer Que todos lo vieron Ay, ay, ay Todos los nenes Lo vieron Por eso No iban al patio Porque a mí me parecía raro Yo tenía una pilleta espectacular En la casa ¿Entendés? O sea, había de todo Y los chicos no iban al patio Le hicimos todo Con mi marido Le hicimos todo un juego ¿Viste? Le compramos El tobogán Las hamacas Los nenes Ningún nene Iba al patio No, no querían Decían No, tía No, estamos bien acá Se quedaban en la pieza Es impresionante No iban para atrás Pero nunca me dijeron ¿Entendés? Nunca me dijeron En ese momento Claro, claro Y bueno, nada La cosa es que Resulta que todos los nenes Lo vieron Lo veían a este ser Te mando un beso, Silvina Gracias por compartir tu historia Gracias Chao, hasta la próxima Chao, chao Qué historia, ¿no? La de sopeto Muchos chicos que vieron algo Que después de grande Lo recuerdan Por eso le preguntaba Si lo podía describir Estamos en vivo Hola, Héctor Buenas noches Te escucho todas las noches Te cuento mi historia Trabajo de noche Me pasó hace Dos semanas Más o menos A Bosques Pertenece a la Florencia de Varela A buscar pasajeros Iba solo Pasaba por la calle oscura Y de repente Se me dio para mirar Para atrás Y veo una cara blanca Que me estaba mirando Y automáticamente Me decía Jer 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 Y yo sabía que era algo raro Entonces no Digamos que no le di bolilla ¿No? Y cada vez se hacía más insistente Jer 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 Y así Hasta que viene una compañera Y me dice Jer Escuchá que te están llamando Me dice Inclusive me dice Están todos los familiares De los otros pacientes En los pasillos Mirando a ver quién llama Me dice Y le digo ¿Sabés qué? No le hago caso Porque ese es el enemigo Le digo ¿Viste? ¿Cómo el enemigo? Sí Para mí es un espíritu Le digo Por eso no le hice caso Le digo Dice No me digas eso Boludo Me dice Y se le puso toda la piel de gallina Y a todo esto Ella me dijo Que había revisado Habitación por habitación Quién era que llamaba Porque en sí En la clínica En todas las clínicas Hay timbre Claro Y el timbre nunca sonó Ni habitación Nada Así que Y cuando dice Que es el enemigo ¿A qué se refiere? ¿El diablo? ¿A qué? Espíritus Espíritus Ah Qué impresión Espíritus Bueno, gracias Y más que nada Siempre Sí, más que nada Siempre a la noche Tipo tres Tres y media Hay mucha actividad ¿No querés decir Dónde pasó esto? Sí, en una clínica En Capital No quiero dar el nombre Porque trabajaba ahí Dale Dale Gracias por contarlo Germán Y nada Y a todo esto Siempre Nosotros tenemos Unos estantes De suero ¿No? Sí Le decimos Los Busters Ajá Bueno, ahí en los estantes De sueros Siempre salían Disparados como proyectiles Se caían al piso Y esa madrugada Y esa madrugada Ponle que se caían Como cinco ¿No? Así De seguido ¿No? Y cuando se caían Esos Busters Esa misma madrugada Siempre fallecía un paciente Había una energía Que anticipaba La muerte ¿No? Exactamente En definitiva Gracias Germán Y mis compañeras Siempre Yo era el único varón Que estaba con ellas Y bueno Ya siempre tenían miedo Pero bueno Al estar conmigo Un poco se quedaban tranquila Pero siempre que se caían Los Busters Esa noche fallecía alguien Gracias por contarlo Bueno Esa es mi historia Te mando un abrazo Saludos, gracias Gracias, chau 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 Historias reales En primera persona 11 27 84 1073 Hola Paranormal Habla el chico Que ya hace más de un año Hace dos meses Habló con ustedes Comentarle que yo ayer Estaba ahí comiendo En mi cocina A la noche Más o menos A las 20 No sé si mi imaginación Pero pude ver una sombra Que bajaba Y se levantaba Al rato despego mis ojos Y no era nada Parecía algo real Bueno La radio está copa Hay más historias Hola Héctor Buenas noches En mi casa Durante años Sentíamos presencias Y ruidos Era terrible Hasta que fuimos A lo de un muchacho Que nos hizo una limpieza Y ahora se calmó todo Gracias Soy Laura De Rafael Castillo Héctor Buenas noches Es la primera vez Que te escribo Te escucho todas las noches Yo me llamo Eduardo Soy de Claypole Trabajo los fines de semana En un boliche Cerca de la Plaza Flores Una noche Estábamos con mi compañera Cerca de la salida De emergencia Estábamos lavando Algunas cosas En eso Debajo de la escalera Que da el baño De arriba Estábamos mi compañera Y yo Solamente en ese sector Vimos como alguien Tiraba los cajones Vacíos de cerveza Todo hasta la puerta De emergencia Y a la vez Tiraron los rollos De membrana Que estaban ahí también Nunca supimos Qué es lo que fue Hola Héctor Y hola a todos Buenas noches Quiero contar algo Que me pasó En una quinta de Pilar No hace mucho Yo cuidaba Una quinta con mi novia Ahí hago limpieza Vivimos hace tres meses Y pasaban cosas Muy extrañas Sobre todo en la noche Viernes y sábado Nos quedábamos Hasta tarde De repente Los perros Empezaban a ladrar Y no había nadie Afuera había Hamacas de niños De repente Otra vez los perros Y la hamaca Se movía sola No había viento Fui con mi novia Soltamos los perros juntos Nos quedamos mirando Y los perros Se fueron para el fondo Donde estaba la pileta Mi novia lloraba de miedo Agarré la escopeta Fui con una linterna Eran las dos y media De la mañana Fui hasta la pileta La luz de la casa Estaba encendida De repente Se apagó Alguien salió Corriendo con una capa Muy vieja Di un disparo Al cielo La puerta de la casa Se abrió Salí corriendo Donde estaba mi novia Llamé a la policía Se escuchaban gritos De una mujer Vino la policía Revisó todo Y encontró A los perros muertos Estaban abiertos A la mitad Un horror Vino el patrón Y no lo podía creer Que era lo que había pasado Con mi novia Con mi novia esa misma noche Nos fuimos de allí Temeroso Se movían Pero era un escalofrío Que nos pasaba Héctor Real Hola Héctor Tienen espirituales Tienen una capillita hermosa Pero lo paranormal Pero lo paranormal Pasa a la noche Por eso le llaman La historia El paredón De las monjas Porque a la noche Se te suele aparecer A eso de las 3 4 de la mañana Se te suele aparecer Una monja Vestida de negro Con los ojos rojos Por eso es tan famosa Acá en zona sur La leyenda Si querés Llámenme Al aire Y bueno Yo le cuento la historia No tengo ningún problema Pero es un lugar muy lindo Para ir a visitar de día Pero de noche No te lo recomiendo Hola genios Esto me sucedió Hace una hora Venía con el 47 Por Jorge Newbery Nadie estaba en el colectivo El chofer Un muchacho joven Preguntó si nunca había sucedido Algo extraño Al circular a la noche Por ahí Se dio la charla Empezamos a hablar Me contestó que no Pero que había escuchado Varias cosas extrañas De otros compañeros Pasamos por la entrada Del cementerio Sobre Jorge Newbery Y se corta La electricidad Del colectivo El pibe me miró Y me dice ¿Cómo puede ser? Nunca pasó Como veníamos en bajada A 100 metros El colectivo arrancó de nuevo Yo me bajé en Rodney El pibe quedó muy consternado Me dio la impresión De que me maldijo Son cosas de este barrio Que sufre Que llora y enamora Un abrazo a todos Y vayamos por más Gracias por estar Gracias Hitor Buenas noches Acá Rodrigo Te habla Franco Varela Sabés que estoy Escuchando la radio Y justo tal vez la parálisis El otro día Me pasó algo Me pasó algo similar A eso acá en el trabajo Yo trabajo en la unidad 42 Frencio Varela Sabés que estaba durmiendo Y veo como que me despierto Y no me podía mover Estaba como Como si fuera que algo Algo me sujetaba Quería gritar Y no me salía la voz Le quería despertar A mi compañero Estaba en la otra cama Y mi compañero Se despertó Porque yo empecé A gritar A hacer ruido Me miró Y nada Y se volvió a costar dormir Y yo como No me podía despertar Y después Le dije Cuando me desperté El otro día Le dije Porro Pasó así Así Le digo Sí Me hice Te vi Me hice despertado Es re fea Héctor Tengo una historia A una tía Se le murió el gato Y un día Yo me quedé A dormir en la casa Y a la noche Escuchaba rasguños Por todas las paredes Soy Leonel Mi historia es real Hola Paranormales Soy David De chofer De la línea 585 De Solano En los colectivos Hay muchas historias A un compañero Del ramal C Que va de Lanús A Solano Pasando por el cementerio De Claypole Cerca de las 11 de la noche Con pocos pasajeros Le tocan el timbre Frente a la puerta Del cementerio Él miró el espejo Y no había nadie Un pasajero le dijo Que abra la puerta Para que bajara El espíritu Lo hizo Saludos para todos Los que escuchan esta radio La historia es Real Numeran la noche Paranormal En Twitter Caro Estás en vivo ¿Cómo te va? Soy Santiago Lestero Y bueno Un día con mi pareja Estuvimos ahí En la habitación Todo bien De repente Escucha ladrar Al perrito Que lo tenía mi mamá En ese entonces Y Empezó a ladrar Ladrar Le digo Uy ladra el perro Le digo ¿Qué ha pasado? Le digo Bueno Abro la puerta En eso que quiero abrir La puerta Se abre sola la puerta Me pongo Digamos En el marco De la puerta Se me empezó A levantar Todos los pelos Del brazo La cuestión Que el peso Ladraba 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 Y no dejaba De ladrar ¿Qué es lo que pasa? Digo yo Bueno Pasa todo esto Un No le damos bolilla Nos acostamos a dormir Todo Nos empiezan a tocar los pies A joder A joder con los pies A joder con los pies Y mi marido me dice Dejá de joderme Dicen Dejá de tocarme los pies Le digo Si no Si no te estoy tocando los pies Le digo Bueno Pasa el rato Otra vez A mí me tocan los pies Le digo Le digo Dejá de joder Con tocarme los pies Le digo Después me dice Que soy yo Y me dice No Si ya no te toqué Le digo ¿Qué onda? Le digo ¿Qué es lo que está pasando? Bueno Pasan los días Y sentimos cosas Empezamos a sentir cosas Nosotros Empezamos a ver Que pasaba alguien Yo soy muy Muy de Muy perceptiva En ese sentido Siento Al jazz Cuando pasa algo Fuera de lo común Digamos Entonces Entonces yo agarro Estaba en la cocina Viendo Y En un Sentir un paso Veo que pasa alguien Una sombra negra Y le digo Por todo Le digo Vi una sombra negra Ah Dejá de inventarle Vi una sombra negra Esto Esto no es joda Le digo O alguien se está por morir O algo malo está pasando Le digo Una de dos Le digo Creo que la Entonces ¿Qué pasa? Pasa el tiempo No le damos bolilla En un momento Bueno Yo en un sueño Que estaba soñando Vamos para un Para una parada de colectivo La veo una amiga mía Y le digo ¿Qué ando haciendo aquí? No le digo Me voy a tomar colectivo Le digo Bueno bueno Vamos le digo Nos vamos juntos Y vemos una bolsa llena Una bolsa negra En ese sentir Abrimos la bolsa Estir a las dos Abrimos la bolsa Nos empezaba a perseguir El diablo ¿Cómo? Empezamos a coger 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 Sí Abrimos la bolsa En un sueño ¿No? Sí Abrimos la bolsa Y salió Salió el cuernito Digamos Ajá Y empezamos a correr 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 Y en un momento Mi amiga se va Yo me trato De volver a mi casa En eso Empecé a rezar 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 Me logro despertar Mi Mi pieza Está así en diagonal Se entrecortó Al baño Para tu pieza Tu pieza en diagonal Al baño Chao 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 Entonces Para porque se cortó El final No te entendí El final Entonces De ahí Agarra No Me dice Le digo ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? No Le digo Agarra Me vuelvo A abrir A digamos A levantar Y estaban los dos Los dos enanitos Como se dicen aquí En Santiago Los dos enanitos Estaban así Y me decían Chao 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 Me agarré Y nunca más Hasta el día de hoy Nunca más Volvía Volvía A soñar Cosas Pero sí En mi pieza Pasan cosas O sea En tu habitación Estaban estas dos Estas dos criaturas Estos dos duendes Cuando uno se sienta Viste En la Sí Exactamente Qué impresión Dios mío Exactamente Pero Pero hay veces Que se siente Y hay veces Que no se siente Nada Claro Claro Gracias por contarlo Gracias por contarlo Claro Yo trato de no Dale Nos vemos Te mando un beso Se estaba entrecortando Bastante Está Nacho También conectado Nacho ¿Me escuchás? Sí Nacho ¿Estás? Hola Nacho ¿Me escuchás? Bueno Ahí se nos cortó Vamos a reconectarlo En un minuto Nada más Historias en audio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Hola Buenas Soy Betty Vivía antes En José C. Paz Y en Camino Negro Les voy a contar Una experiencia Que tuve Ya hace tiempo Ahora 21 años Resulta que Mataron a mi ex A mi ex novio Que nos queríamos mucho Y nos separamos Porque a mí me obligaron A casarme con otro hombre Que yo no quería Aún así nos queríamos muchísimo Él y yo Moro Le decían de apodo Y una semana Antes de que le mataron A él Yo he tenido Una cita con él Y él fue a buscar En la casa de mis padres Me quería ver Y yo no me animé Y me escondí Dije que no quería Que no estaba Perdón Entonces dos semanas Más tarde Supe que lo mataron Después de su muerte Estuve 15-20 días Sintiendo muchísimo La presencia de él Lo sentía que fumaba Y que estaba él Al lado mío Por las noches A él nunca le gustó Verme llorar a mí Y fui a Esta que tiran las cartas Que hace evidencias Y todas esas cosas Me dijo que Que él quería Que yo cumpla La cita que tenía Pendiente ese día Cuando él me fue a buscar Yo me hice negar Que dijera que yo no estaba Fuimos Mi hermana y yo Al cementerio Dimos vueltas Por todo el cementerio Y dijo mi hermana Mira hay un caballo De hierro Es como si él nos guió Hasta la tumba de él Cuando fuimos Sacerdote Le hicimos una oración Y nunca más me molestó Eso les quería contar Que estando él Así muerto Aun que no esté a él Yo sentía su presencia Él solo quería verme Un saludo grande Desde España 11-27-84-1073 Otra de las personas Que fueron parte De mi inspiración Don Emilio Cárdenas Un viejo cascarrabias Un hombre mal hablado Que tenía una pequeña tienda En un pueblo rural Del estado de Veracruz En esta regenteaba No solo Refrescos y herramientas También vendía cerveza En un pequeño patio De en la trastienda Allí se reunían Vaqueros y señores De la tercera edad A tomar por las tardes Y mitigar el calor De estas regiones De montes y cerritos Recuerdo que en su tiendita Imperaba un ambiente acogedor Donde los habitantes Del pueblo Solían reunirse Para comprar víveres Intercambiar noticias Y compartir historias Siendo precisamente Estas últimas De las cuales me enteré Bebiendo victorias Debajo de un fresno Y sobre una mesa Apolillada Que sirvió varias veces Para dar a los campesinos Y vaqueros Aventuras nocturnas Con brujas y nahuales Uno de tantos días Que visitaba el pueblo Llegué Con don Emilio Luego de los saludos Y beberme una coca Me quedé conversando con él Mientras comenzaban a llegar Los primeros parroquianos De la tarde Y eran atendidos por el güero El ayudante Que siempre cobraba Un par de pesos más De la cerveza Para quedarse con esa propina Mientras esto pasaba El viejo tendero Me contaba una historia Hacía cuentas Y fumábamos unos delicados Para amenizar Me contó que semanas atrás Y durante la noche Apenas iba a cerrar Llegó un extraño cliente Entró por la puerta Y lo primero que notó Fue su semblante Parecía pálido Desalineado Con una mirada triste Y vacía Don Emilio se acercó a él Con algo de desgano Y con una voz impaciente Preguntó cómo podía ayudarlo El cliente miró fijamente Al tendero y ordenó Necesito algunas cosas Para seguir adelante Don Emilio Notó que su voz Sonaba apagada Y algo etérea Aunque sintió Una extraña inquietud Decidió atender Al cliente de mala gana Y pensando que quizás No le iban a alcanzar Los centavos Durante el siguiente rato El cliente seleccionó Mayormente hierbas Carbones y algo de sal Hablando apenas Y señalando con su dedo Las cosas que el viejo Iba acomodando En el mostrador Pero mientras lo hacía Un viento helado Lo puso en alerta Y cuando por fin Colocó el último producto El cual era un atado De romero El cliente le dijo En voz baja Estas hierbas Son las más importantes Porque son para Las dolencias De mi mujer Hay que llevarlas Finalmente Y al tratar De hacer las cuentas El cliente Ya no estaba Molesto Don Emilio Lo buscó Por todas partes Sin encontrarlo Pues había sido Como si se disolviera En el aire Intrigado Y muy molesto Decidió indagar Sobre la identidad De aquel Extraño cliente Para reclamar Y cobrar Con intereses Lo hizo Él conocía A todos los del pueblo Preguntando a vaqueros Y jornaleros Dando a los generales El nombre Pero nadie supo Darle razón Hasta que llegó Un viejo carbonero A pedir unos sirios Pues iría a un velorio En un pueblo vecino Uno de sus compadres Había muerto Mientras se surtía De los sirios Y unos gramos de café Le contó Que su compadre Había muerto En un camino Aledaño al pueblo Había salido Durante la noche Pues su mujer Padecía de dolencias En las piernas Y ocupaba romero Para mitigar el dolor Y descansar sus piernas En ese momento Don Emilio recordó Preguntando al hombre Y describiendo El aspecto Del cliente extraño El cual confirmó Que era el mismo Pero era imposible Que él fuera a su tienda Pues se había muerto En el camino La causa fue Un ofidio venenoso Que salió de pronto Y lo mordió Dejándolo agonizando Hasta que perdió la vida Encontrando al día siguiente Bien oculto Entre la maleza Pues suponían Que se había metido Al monte Para hacer necesidades El viejo tendero Sintió mucho pesar Y lástima Por la historia Algo ablandó su corazón Y se comprometió Ser más atento Y sensible Con los clientes Que ingresaban A su tienda No importaba Si eran reales O espíritus Siempre los trataría Con respeto Y compasión Aunque el encuentro Con el cliente fantasma Dejó una sensación De pesar En el corazón De Dodemilio También lo motivó A aprovechar cada día Y ayudar a quienes Lo necesitaran Así que en ese momento Se fue con el carbonero Al velorio Y le entregó El romero A la viuda Para sus dolencias La mujer Solo emitió sollozos En medio de palabras De gratitud Al saber Cómo su marido Aún después de muerto Se preocupaba Por ella Luego de escuchar Esta historia Sentí que había sido Una lección Sobre la importancia De apreciar la vida Y aprovechar cada día Como una oportunidad Para seguir adelante Y perseguir Nuestros sueños Recordando que la vida Es efímera Y que no debemos Dar por sentado Nuestro tiempo En este mundo En ese momento Salía el fresnito Y ya me esperaban Los jornaleros Para contarme Sus historias Soy Hugo Bostamante De Morón Hola Buenas noches En la radio Es una radio Que escucho siempre Muy buena radio Quería compartirles Mi historia Que ya me pasó Hace 5 años Mi nombre es Silvio Silvio Yo viajo a Miami Frecuentemente Un día estaba en Miami Y bueno Pasó que Habíamos alquilado Un auto Un auto tranquilo Un Volkswagen Un Volkswagen Pass Saturno así No sé Que era El tipo alquilamos Un tipo Medio raro parecía Pero bueno Alquilamos el auto Estábamos yendo Un día de noche Por la calle Y fuimos A una ruta Y de repente Estamos en la mitad De la ruta Y aparece ese hombre El que aquiló el auto Nos empieza a golpear El vidrio Estamos todos Re cagados en las patas Vos te imaginarías No Le abrimos la puerta Le decimos que quiere De repente Vemos atrás Una figura rara No entendimos bien Que carajo era Pero bueno Pisamos y aceleramos Toda dejamos Dejamos al chabón Ahí en banda Y nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos rápido El tipo empezó A perseguirnos Atrás al auto Bueno eso pasó Eso esa noche Otro día todo muy bien Teníamos miedo Pero todo muy bien Vamos a devolver el auto Y estaba el chabón Lo más normal Le dimos el auto Todo muy lindo Ahí termina Nuestra historia de Miami Lo que pasa es cuando Un día Estaba en Argentina Un año después Yendo en mi auto Y de repente Lo mismo Misma historia Estaba en la ruta Y aparece este hombre De vuelta Me empieza a tocar el vidrio Abro Porque no sé Por qué No sé por qué abrí Se me dio por abrir Y el chabón De repente se va corriendo Se va corriendo Y veo que a lo lejos Se metió No sé si me van a creer o no Pero se metió Abajo de la tierra Se tiró un pozo No sé qué hizo De repente veo Que salen de ahí Unos perros Unos perros raros Tenía No sé bien qué era Era como una forma canina Pero no Empezaron a A hacer unos aullidos raros Que no identificaba De ningún animal Empezaron a correr Hacia el auto A todo eso el auto Se me apagó el auto Empiezo No arranca el auto No arranca Y bueno Me tengo que prender el auto Me voy Y listo Ahí termina la historia Llegué a mi casa Cagado en las patas mal Pero bueno Esa es mi historia Muchas gracias Saludos a todos los oyentes 11 27 84 1073 Hay más historias por TikTok Hola Ezequiel ¿Cómo te va? Todo bien Héctor Bueno primero que nada Saludarte Y nada Deciste que te escucho Hace una banda de años Gracias Ahora te encontré hace poquito Acá en TikTok Y bueno Empecé a seguir Gracias loco Vos sos un crack Te escucho Quiero escuchar tu historia Dale Dale Esperá Bueno Empiezo ¿no? Yo estoy privado de mi libertad En una cárcel muy conocida Del campo Cuando ingresé acá Estaba en una celda Con un Con un pibe Que bueno Después lo hicimos amigo Con el tiempo Y bueno Nos conocíamos De la comisaría Si no más poquito Y bueno Una noche Él estaba durmiendo En la cama de abajo Yo dormía en la cama de arriba Y como eso Y cuando se despertó Y cuando se despertó Que abrió los ojos Estaba una persona Ahogándolo con una sábana Del cuello Y bueno Viste Yo me quedé Yo creo mucho En todas esas cosas Igual Y le digo Bueno loco Tranqui ¿Qué va a hacer? Habrá sido un sueño Claro Bueno Sí Habrá sido un sueño Me dice Bueno Agarra Se acuesta otra vez Y yo sé También acostado durmiendo O nos dormimos de vuelta Y a los No sé Veinte minutos Le pasa otra vez lo mismo Pero en ese interín A mí de los pies Me tiran las sábanas Para el piso Me arrancaron Todo lo que estaba tapado Y el pibe salió corriendo Y bueno Y ya Ya no pudimos dormir más Olvídate Dios mío Te la regalo Pero esto Esto En la cárcel es común En otros lugares Suelen pasar cosas Y suelen pasar cosas O sea por ejemplo Después me ha pasado Ver alguna O que otra sombra La madrugada ¿Qué pasa? Claro Escuchar ruidos Y bueno Historias Un montón Gracias loco Por contarnos la historia Y por seguirnos Te mando un abrazo grande Un abrazo Anoche Cortaste el live Vengate a remanija Te quedé Y bueno No tenés radio ahí No podés escuchar por radio No estoy en el campo Y no llega la radio acá No llega la pop Bueno loco Te mando un abrazo grande Así que Dale Igualmente Gracias por estar ahí Un buen día Chau chau Más historias Sé que llegan en vivo 11 27 84 1073 Hay más Héctor Mona Bueno yo quería contar Mi experiencia Con respecto a la parálisis Del sueño Jamás en mi vida tuve Tengo 42 años Me empezó a pasar Hace poco Escuchando Una vez Después de un programa Que había escuchado De ustedes Siempre me pasó en la cama Lo raro Que una vez Y lo característico Es que siempre aparecía Con los brazos cruzados Así tipo momia Y que la entidad Que siempre era Una entidad femenina Tipo cadavérica Me agarraba de los brazos Y no me dejaba mover Pero una vez me pasó Estando Estaba esperando Una persona en el auto Me quedé dormido Me iba a esperar un rato Y me pasó En el auto Me pasó Me aparecí con los brazos cruzados Sí Obvio Con las características De las parálisis De Inmovilizarme No podía gritar Y Con los brazos Oprimidos Sobre el pecho Cruzados Como Tipo momia Y eso me llamó Mucha la atención Este programa Y todos los programas De La Noche Paranormal Yo los subo A mi canal de YouTube Ya sabes Arroba Trasnoche Paranormal Podés suscribirte Gratis En la lupa De YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Y ese es maratón Del programa Y maratón De las historias Centrales Paola Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien Bienvenida Te escuchamos Yo tengo Tengo muchísimas historias Lo que pasa es que no sabría cuál contar A ver Arranca por alguna Y vamos viendo Te cuento la última La última La última Que fue hace más o menos Un mes Llegó al punto En que estuve Tan Tan Asustada Por decirlo de alguna manera Que bueno Tuve que llamar a alguien Que vendía la casa Se empezaron a caer cosas De De una habitación Que no se gusta ahora Y Se caía un andador De los que se usan Las personas De la tercera edad Para poder caminar Y este Era de mi papá Y empezó a caerse El color Porque yo te digo En la habitación No había nadie Y no se estaba Empezaban a caerse las cosas Empezaban a caerse las cosas Y ya eran cada vez Y ya eran cada vez Se caían más Y más Y un día Estaba lavando los platos Y siento que me levantan la remera De atrás Estaba sola No había nada Me levantan la remera Y bueno Imagínate Ya Fue como No solamente Sentir Que andaba Alguien en la casa Sino Sentir Que te tocan Claro Y bueno No sé Cómo se solucionó Porque inmediatamente Estaba alguien Que por favor Venía a la casa Porque ya no se podía dormir No se podía Nada Literalmente ¿Quién vivía en esa casa Antes que vos? Siempre viví yo Yo la estrené Ah, ok Ok O sea que no No podés adjudicar Estos fenómenos A algo que haya pasado En la casa No No, no Pero igualmente Siempre me han pasado cosas O sea Viva donde viva Es como que O sea Te persiguen a vos En los sucesos Lo que pasa Que claro Yo los puedo percibir Yo los puedo ver O los puedo escuchar Entonces es como Ajá A los muertos De si vos Podría Podría decirse Porque he visto Personas que han fallecido O he escuchado Personas que han fallecido Y después He tenido experiencias Con Que no sé No sabría Decirte Si son Seres desencarnados O qué Claro No voy a hablar Sé que es algo Del mundo espiritual Pero no sé No sabría decirse Si son personas Que han fallecido O Pero ¿Te dieron información? ¿Te interactuaron con vos? ¿Te dejaron algún mensaje? Mira lo que me ha pasado Que fue por ahí lo más fuerte Que me pasó Hace muchos años Estoy hablando hace 20 años Más o menos Estábamos en En mi casa Había gente En mi casa esa noche Y las personas Y las personas que estaban ahí Empezaron a sentir Que algo estaba pasando Pero se asustaron Porque era como Se sentía como Que andaba gente Adentro de la casa Y todos Los que estaban Coincidieron en que Era la misma persona Era una persona Que habían asesinado En mi ciudad Hace unos años Y todos Y todos sintieron lo mismo Que era esa persona Y todos Empezaron a ver Cómo había muerto Esta persona ¿Cómo había muerto? Esto es como Bueno Todos veíamos Lo mismo Cómo Cómo lo habían golpeado Cómo Bueno La escena no era muy Muy Agradeable Que digamos Pero todos podían ver eso Cómo había sufrido Antes de morir Exacto Sí Sí, sí Y cómo Cómo se fue De la casa Cómo dejó De aparecer Mira Fue un segundo Al otro Porque Bueno Imagínate La situación Porque había gente No era que Estaba yo sola O era Había cinco personas Y bueno Yo no sé Si fue el miedo O qué Algunos empezaron A rezar Otros empezaron A gritar Otros salieron Y de un momento Al otro Se calmó Fue como Que vino Tranquilidad A la casa Claro Pero Imagínate después La conversación Entre nosotros Qué pasó Claro Qué fue eso No Qué fue eso Aparte que lo pudimos sentir Todos No era que Lo sintió uno o dos Sino que Los que estábamos ahí Pudimos Ver y sentir lo mismo Qué locura Gracias Paola Por contarnos Otro día Me contás más historias Adiós Beso grande Hay más historias Hola Buenas noches Estoy escuchando La radio Que están hablando De la parálisis Del sueño Yo cuando era Más jovencita Sufrí a menudo Ahora Por suerte No Espero que no me vuelva A agarrar Y bueno Es horrible A mí lo que me pasaba Era que quería Encender la luz Me parecía estar viendo Estaba despierta No sé cómo explicar Viendo que estaba Mi familia Mis padres Y no Después me despertaba Con una angustia Una cosa horrorosa Espero que no me vuelva A agarrar Por eso comprendo Estoy escuchando En este momento La radio Bueno Un saludo Para todos Y todas las noches Los escucho Soy Susana De San Martín Chau Cariños Para todos Estás escuchando La noche paranormal Estás en Ciento uno cinco La pop La radio No se hace responsable De lo que suceda Desde este momento Hasta la medianoche Pasar cosas Paranormales Pasar cosas Paranormales Y empiezan A pasar cosas Anormales Ahora Empieza el microprograma Que te dejan maquinando Hasta su próxima edición ¡Bravo! ¡Bravo, amigos! Bueno No voy a superar La apertura todavía Y lo que pasa Es que las estrellas Son así, viste Como ya llegó A ese lugar Macarena Ruiz Que ella misma Se sorprende De su éxito De mi éxito Sí, sí, sí A mí me gustó Porque Héctor ¿Vos todavía te sorprendés? Perdón, mona Obvio, obvio Me gustó mucho Cuando Héctor te dice Que el pilar Que sostiene este programa Son todos Pero real O sea El día que tengas Una buena semana Tenés que levantar el programa No, no, no No sirve No sirve No sirve No sirve Qué duro el martes ¿No? Para mí el martes Efectivamente Viste en la tecla Es más duro que el lunes Re Porque el lunes Vengo todavía Con el descanso Del fin de semana Entonces no estoy Tan hecho mierda Pero ya el martes Empieza el trajín Digamos la verdad Que se te ve Bastante hecho mierda Sí, pero bueno Por suerte esta radio Por suerte esta radio Mientras no me quede difónico Estoy perfecto yo Vino malísima Vino malísima No, no, se olvidate ¿Sabés qué mis amigos? ¿Sabés cómo me dicen mis amigos? ¿Cómo? La conchu Lucifer Ah, Dios Junto para la paranormal Por lo mala que soy Con los hombres Bueno, así te va también Así te va, exacto Empezá a cambiar algo Porque Me hago cargo Me hago cargo ¿De qué vamos a hablar? ¿De tu vida privada? ¿Cómo? ¿De qué? Va a ser algo parecido A mi vida privada Pero con historias De otras personas Uy, uy, uy Hablemos de estos vínculos Ahora modernos Viste que Se diluye todo tan rápido Como que nada Significa nada Más personal Imposible No, son historias De otras personas Que Yo igual Ya desde el vamos Estoy en las antípodas De esa definición ¿En serio? Vínculos de ahora Todo me lleva a contra Pero dije dos palabras Ya sé a dónde vas Por eso Vínculos de ahora Que no tienen compromiso No sé qué Mirá La vida tiene Vínculos con compromiso Y vínculos sin compromiso Acá el problema Tiene que ver Con las personas Que creen vivir Un vínculo con compromiso Cuando todo te está mostrando Que el vínculo Que estás viviendo Es sin compromiso ¿Qué quiero decir con esto? Acá hay un problema De percepción Pero no podemos Ser tantas ¿No podemos ser tantas? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? La cantidad no significa O sea Te digo Con toda la gente Con la que hablo Le digo Pero pará Con dos o tres preguntas Te das cuenta Que la persona Está viviendo Una historia Que no es la que El otro le está proponiendo Entonces ahí El problema es tuyo Pero el otro No hace confundir Un poco, Héctor Sí, en las acciones En algunos casos En ese caso sí Por eso está bueno Siempre hablar Nosotros tenemos Un don espectacular Que es preguntarle Al otro Vos podés preguntar Che, escúchame ¿A vos te parece esto? ¿O vos te parece lo otro? Hay que ponerse de acuerdo ¿Sabés lo que pasa con eso? Quedás redensa Quedás densa Intensa Tóxica Como que te mandan No, pará Me estás rapurando Pará, bancala Claro, uno deja correr Claro, dejás correr ¿Podemos ponerle plazos? ¿Cuántos meses Deben pasar Para dar un saldo A una relación Con compromiso Porque estamos hablando De eso, ¿no? Sí ¿Con compromiso Es proyectos de casarse Tener hijos Convivir Y ese tipo de cosas ¿O es otra cosa? Sí, o tener un vínculo serio Algo que digas ¿Qué es un vínculo serio? Que querés construir Somos pareja Que no de un día para el otro Te diga Ah, no, pero pará Yo no te prometí nada No, no ¿Sabés qué? Estoy para otra Muchas veces Para mí, por ejemplo En la tercera cita ¿Para otra mina o otra cosa? No, estoy para otra cosa En la tercera cita Está bueno preguntar Che, ¿vos qué buscás? ¿Estás para algo serio? Aunque no Es solo un garche Claro, no estoy segura De si me gustás del todo Para tener un vínculo serio Pero sí Decir, bueno ¿Vos para qué estás? Si el chabón ya de una Te dice No, disculpá Yo compromiso, no Ya tuve muchos compromisos Y no es para mí Listo, ahí ya está Ahí sabés Pará Consejos vende Para mí no tengo Maca, en tu caso Porque te recuesta también O no Y sí Y sí Más cuando la otra persona Hace todo lo contrario Lo que dice Por eso Ahí Yo creo que hay algo De autoengaño El otro a veces te dice Mirá, no, no estoy para esto Y vos crees Ay, no sé No te estoy hablando vos Macarena Digo Hay mucha gente que cree A mí me toca estar del otro lado Si se quiere, ¿no? De ser totalmente honesto Mirá Yo uso mucho esta frase Para mí las cosas se construyen Yo no te puedo decir Esto va a ser un vínculo real No Yo te digo Vivamos la experiencia Y nos vamos a ir dando cuenta Claro, pero ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que una de las dos partes Empieza a pasarla mal O hasta que una de las dos partes Empieza a sentirse incómoda Y ahí lo tiene que manifestar Y en ese caso Como son dos adultos Se supone Nadie va a querer Que el otro la pase mal A su lado Entonces, si a mí viene Mi pareja O la persona con la que me estoy viviendo Y me dice Mirá, la verdad Yo estoy para otra cosa Quiero otra cosa La estoy pasando mal al lado tuyo Aunque sienta que la amo Y aunque sienta que puedo Construir un vínculo con esa persona La tengo que dejar Porque si no la estoy haciendo al pedo O sea, la voy a ilusionar al pedo Pierde tiempo Ya está perdiendo tiempo Se está perdiendo de conocer a una persona Que quizá quiera vivir esa historia Sí ¿Entendés? Entonces, me parece que hay algo también de autoengaño De, a esto voy Va a cambiar O con el tiempo va a cambiar de punto de vista Hoy no siente el compromiso Pero lo va a terminar sintiendo El amor hace que uno quiera transformar Y a veces no llega a esa transformación Lo que pasa es que cuando el amor es unilateral O sea, si yo estoy completamente enamorado de vos Y vos no de mí Voy a sufrir yo siempre Siempre Porque me armo O sea, lo que a vos te falta Si vos fuese un rompecabezas O sea, que le faltan piezas Yo las voy a completar con mi mente Y después cuando la realidad choque Contra lo que yo me imaginé Voy a caer en que che No era lo que yo me estaba imaginando O con lo que estaba soñando Pero por eso hay que hablarlo Vos me estás diciendo No, pero vos me estás hablando De dos personas lógicas Que hacen terapia Que tienen introspección Que tienen compromiso Con cualquier otra persona La palabra Esa frase que usan mucho ahora Que me reencanta Que es responsabilidad afectiva Es eso Es como decir che che Mirá Bueno, pero hay mucha gente que no la tiene Te digo más del 50% Exacto Sí, sí Todas las historias que recapitulé aquí Que Y recapitulé de nuevo Son de eso Son de la cultura del ghosting De la cultura del no compromiso Del no quedar intenso Ah, vos te enganchaste sola Exacto Y ellos chau Exacto ¿Les quieren que les lea? A ver, por favor Ah, pero hoy es con texto Con material Escuchá Estas son todas historias de otras personas Lo podés titular para mañana Y mañana nos lo contás bien ¿Cómo no? Porque con toda la explicación Se te fue el programa Perdóname No, pero me discutiste Somos muy largueros Dije hola y me dijiste No, hoy no es sola Hoy es chau Quiero decir algo No quiero que crean Que yo tengo razón Ni de ninguna manera Ni los gestos de mano Mi tono firme Mi tono firme Porque soy locutor No significa Es una sentencia Lo que yo te digo Es mi punto de vista Si ustedes no están de acuerdo Pueden hacérmelo saber No, pero sos muy vehemente A la hora de Eso sí Porque bueno De hecho Maca nunca está de acuerdo Me aplauden atrás de cámara Bueno Escuchá Mañana lo seguimos Gracias por ver el video Gracias. Gracias.